¿Cómo van a tener que pasar por ser mucho más líquidos, por estar preparados en todos los ámbitos de una manera mucho más multidisciplinar? Y la ponencia con la que abrimos el día de hoy es casi una cabezonería, por así decirlo, mía, porque para mí es muy importante y repito, muy importante que en el área de marketing online la gente esté especializada en una disciplina en la que no se ha puesto todo el hincapié que se debe y es en la redacción. Hay, bueno, todos sabéis que existen copies, que son los que elaboran newsletters, los que crean contenido redaccional y muchos de estos copies vienen del mundo del marketing o de otras disciplinas que no son meramente de ciencias de la comunicación, la especialidad en periodismo. Por lo que pienso que es importante tener y me siento muy agradecida y contenta de que esté hoy con nosotros José Castro, para mí uno de los mejores redactores y especializados en internet. Él ha participado como coordinador en muchísimas traducciones, trabaja con Toni Garrido en la radio, está especializado, como os digo, en comunicación en internet, es asesor del centro virtual Cervantes. No sé cómo ser capaz de resumir un currículum de casi tres páginas, así que casi que lo mejor va a ser que empiece su ponencia. Os dejo con él. Os recuerdo a todos que el hashtag de este curso es BISBAC como la organización que organiza los cursos de verano 2012. Tenemos Wi-Fi con usuario marketing clave BISBAC, está abierto para todos y espero que disfrutemos tanto como ayer. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias por venir. Yo creo que decías los de buenos días por buenos días, digo yo, si hoy está fantástico, comparación con lo de ayer. Bueno, me ha presentado un poco Gloria, a quien debo empezar dando las gracias, Gloria y África especialmente, y Laura, por haberme invitado aquí. Voy a intentar en una hora y media más o menos dar una pequeña introducción, porque obviamente uno no puede dar todo lo que quisiera sobre cómo escribir correctamente para internet, pero sí que me gustaría daros algunos principios, algunas claves, o sobre todo, más que hablar de fórmulas o de sistemas o métodos precisos para escribir en internet o comunicar bien por internet, más que nada, me gustaría en todo caso dejaros cuestiones que os dejen pensando sobre cómo os vais a plantear en adelante los textos o cómo os vais a plantear el comunicar a través de internet. Bueno, obviamente la importancia que le dan algunos a la lengua es relativa, ¿no? Si entramos en Facebook, y esta es un poco la parte anecdótica y por eso la pongo de primera, encontramos grupos como este, si no puedes diferenciar entre haber y haber, mereces morir, y tiene unos cuantos seguidores, o esta de gente que hace grupos con falta de ortografía que duelen a la vista, también tiene unos cuantos seguidores, o sea, parece que son temas por los que la gente se molesta un poco en escribir. O quiero que activen la opción de enunciar falta de ortografía, tiene 64.000 seguidores, o sea que en cierto modo sí que podemos decir que a la gente le importa un bledo escribir o no, o todo lo contrario. A mí también me daña la vista ver algunas faltas de ortografía, este tiene 58.000, casi 60.000 seguidores. Ya nos gustaría en alguna campaña de marketing conseguir una quinta parte de los likes que tiene esta página, ¿no? Por ejemplo, entonces este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. Tus faltas de ortografía me impiden unirme a ti. Y luego también hay cosas como esta, en las que la importancia que se le puede dar a escribir bien o no, pues es relativa. Aquí tenemos una página un poco cósmica, donde casi con abrirla te curas de enfermedades especiales y tal, y casi va implícito en este tipo de grupos el que la redacción tampoco sea demasiado buena. Y lo pongo un poco como ejemplo de hasta qué punto la forma de redactar ya te está preparando para qué tipo de página o qué tipo de contenido es el que vas a abrir. Por eso a veces simplemente con un primer vistazo ya empiezas a ver tus estrellitas, tus corazones, el choni lenguaje o en este caso el cosmic lenguaje. Empiezas ya a darte cuenta un poco de dónde estás entrando. Simplemente de un pantallazo, una visión, diez segundos, una captura de pantalla, de repente ya condicionas un poco la entrada del que está aquí. Obviamente las imágenes también son bastante explícitas. Aquí hay una especie de ángel mezclado con, no sé con qué, me recuerda a mi tía Amparito, con unas luces y tal. Integrated Energy Therapy, las palabras en inglés también son muy importantes porque salpimentan un poco la cosa, le dan como una sensación internacional. Therapy no es lo mismo que terapia, queda mucho más cool. Entonces ya esto también te, obviamente, bueno es una página de sanación angelical global, ¿vale? Los que queráis sanaros a través de los ángeles ya globalmente podéis entrar aquí. Tiene 12.000, que tampoco está mal. Bueno, esto también como anécdota, estos fueron unos cacos en Brasil que quisieron hacer un, cometer un delito y escribieron mal, escribieron con un error de ortografía la furgoneta que iban a utilizar para el atraco, ¿no? Y entonces la policía se dio cuenta y dijo, mmm, una falta de ortografía, esta furgoneta debe ser falsa, ¿vale? Sin llegar a esto, la verdad es que hay alguna gente, yo siempre digo que habría que tener algún tipo de penas o los ordenadores tendrían que tener algún sistema que más que corrector de Word, cuando comienzas algunas faltas de ortografía, no de ortografía, de redacción. Yo de hecho voy a hacer bastante hincapié en la cuestión de redacción o de comunicación. Saliese una mano y te hiciese así, ta, 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 ¿vale? Pero por ahora no han inventado ese sistema. Bueno, lo importante de lo que me gustaría a mí centrarme es en por qué es importante escribir bien, ¿vale? Porque a lo mejor damos por hecho al entrar en esta sala que hay que escribir bien y algunos de vosotros puede que penséis, pues, a mí no me parece tan importante. Yo me dedico a dar cursos de cómo escribir bien y cómo hablar bien en distintas empresas. Y entonces me encuentro con casos de gente que me dice, yo no entiendo por qué hay que escribir bien. Porque, de hecho, estamos pasando una época muy iconoclasta en la que va a la academia, tal, o que diga la institución de turno. Por eso yo no voy a hablar tanto de escribir bien, sino de comunicar bien. A mí no me importa que un texto esté plagado de faltas de ortografía, incluso, que tenga errores. Pero si me comunica bien, ese texto puede que sea muy eficaz. Es más, yo como copy, como redactor creativo, como publicitario, en muchas ocasiones, cuando te quieres dirigir a ciertos tipos de sectores, no vas a utilizar, espero que al recibo de la presente usted se encuentre bien y utilice bien tu en ti. No, si voy a cierto público, no me voy a hablar, no voy a utilizar unos términos demasiado engolados o un lenguaje demasiado elaborado, porque no voy a llegar a ese público. No puedo hablarle igual a unos adolescentes que a un público de 50 años que va a comprar servicios bancarios. Entonces eso también es importante, el saber cambiar de registro, tener muy claro quién es el destinatario de tus textos. La lengua, además, sigue siendo un marcador cultural. Independientemente de lo iconoclasta que seas tú, de lo que pases de hablar bien o de hablar mal, la lengua te sigue marcando. Lo que nos hace humanos es precisamente el uso de la lengua. Y eso es lo que nos diferencia de otros bichos. Excepto a mi cuñado Gustavo, que más o menos entre bicho y humano está más o menos igual. Pero me refiero a que cuando nos acercamos a una persona nueva, cuando leemos el texto de una persona que no conocemos, incluso ya en cuestiones de relaciones sociales, cuando estamos en una fiesta, en un acto social, y nos acercamos a alguien, nosotros tenemos varios instintos metidos ahí en la cabeza, varios grabados desde que empezamos a ser seres humanos, y calificamos a las personas incluso antes de que se nos acerquen. Hay una parte de la lingüística que se llama la neurolingüística y la sociolingüística, es decir, la que se encarga de ver cómo utilizamos la lengua para relacionarnos y cómo funciona nuestro cerebro en función de cómo hablamos. Y es muy curioso porque cuando conocemos a alguien nuevo, o nos acercamos a alguien nuevo, nos pasa lo mismo que hace 30.000 años al hombre y a la mujer de Cromañón. Cuando un hombre y una mujer de Cromañón iban por un prado y se acercaba un bicho a cierta velocidad hacia ellos, saltaban inmediatamente los instintos. Y eran tres, los mismos que ahora. Amigo, enemigo o comida. Eso que se está moviendo hacia mí puede ser esas tres cosas. Hoy en día no lo decimos así, porque la comida la tenemos ahí encima de la mesa. Aunque vete 15 días a una isla desierta y ya verás como cualquier cosa que se mueva empiezas a decir, me lo puedo comer. Entonces, hoy en día no decimos eso, pero sí que decimos expresiones parecidas, modernas y equivalentes a eso. Y es, me da buen rollo, no me mola. De hecho, si yo os pregunto sobre cualquier persona que todos conozcamos, cualquier famoso, todos tenemos una opinión, aunque no lo conozcamos. Como seres humanos necesitamos formarnos una opinión sobre la persona con la que nos comunicamos. Cuando abrimos una página en Internet, necesitamos crearnos una opinión casi inmediata, estamos programados para eso, para crearnos una opinión inmediata de me mola o no me mola. No somos neutros. La prima de riesgo, pues hay que opinar sobre ella. Tienes que tener una opinión. Pues no tengo ni idea de lo que es. Muy poca gente dice eso. Tenemos que decir, sí, está alta. Parece que está alta, sí. No sé qué es, pero voy a decir que está alta porque es lo que hay que decir en este momento. Entonces, sigue siendo un marcador cultural. Entonces, si tú vas a representar a una empresa, vas a representar un servicio, tienes que darte cuenta de que estás representando no solo un servicio, sino una empresa, y te estás representando a ti mismo. Y la gente lo va a calificar en función de cómo te comuniques. Por eso es tan importante en las entrevistas de trabajo, en otros contextos. Tú puedes ser muy bueno académicamente, y yo estoy harto de verlo, gente muy buena, brillantes expedientes académicos, pero si luego no me lo sabes decir o no me lo sabes comunicar, vas a tener un problema. Porque hasta que yo no te vea a trabajar, no lo voy a comprobar. Pero en primera instancia, como yo voy a saber que tú eres bueno, es porque me lo sabes transmitir. Anteayer mismo, estaba cenando con unos amigos, luego hablaremos de eso, y le preguntaba a una amiga mía, a la que yo le riño mucho, ¿tú en qué trabajas? Y dijo ella, a ver, y empezó así, ¿vale? Y dije, esto es un fracaso, esto nunca lo puedes hacer. Y la gente que se dedica al marketing online, la gente que escribe o que comunica, no puedes hacer eso. Porque por muy aburrido que sea tu trabajo, tú tienes que tener, lo veremos luego, el to elevator pitch. O sea, tu frase, tienes que saber condensar lo que vas a vender, o lo que haces, o lo que quieres promover. Tienes que haberte pensado en algún momento, que te lo van a preguntar muchas veces. Prepárate la frase. Prepárate lo que quieres decir. Yo he presentado un programa de televisión. Hasta el año pasado, con los recortes, Mariano llegó al ordenero y dijo, ¡Fuera! Entonces, era muy curioso, porque teníamos concursantes, ¿no? Y todos los concursantes venían, y todo el mundo sabe, cuando haya un concurso, en algún momento, los vas a presentar. Bueno, pues hasta que yo no me di cuenta de que a la gente hay que decirle, os vamos a presentar, ten preparada la frase, nos encontrábamos con que empezábamos a grabar, grabando. Bueno, tenemos aquí a Fulalito y tal, contadnos quiénes sois y dónde venís. Había veces que había que cortar. Espera un momento, ¿qué te ha pasado? Ah, que tengo que, sí, te vamos a presentar. Claro, y me di cuenta de que, hasta que la gente no le dice, te vamos a presentar, entonces yo les decía, prepárate una frase, di, soy fulano y vengo de tal, y si quieres saludar, saludo a mi tío, pero si no se lo dices, la gente no lo tenía preparado. Entonces, yo os recomiendo, en general, en la vida, pero también en las cuestiones profesionales, que tengáis preparado vuestro eslogan, vuestra frase, la forma en que resumís el trabajo, el servicio que vais a vender, el producto que vais a promocionar a través de internet, que tengáis esa frase que engancha. Se lo digo también a la gente que hace tesis. ¿Tú sobre qué estás haciendo la tesis? A ver, ¿por dónde empiezo? Pues tengo una frase para resumir tu tesis, tu trabajo, tu servicio. Eso inmediatamente engancha a la gente. Busca lo que le guste, busca algo que pueda hacer. Ah, espera, hasta el trabajo más peñazo, tiene una frase que engancha a otro. Pues esta chica, por ejemplo, es analista de riesgos. No sabía decirlo, porque ella está acostumbrada a decir que cuando trabajas en seguros y cosas de esas, la gente te mira con cara de aburrimiento. Y digo, pues no. Dice, pues mira, ahora precisamente como hay mucha crisis, yo me encargo de analizar si las personas a las que le damos crédito son fiables o no. Y lo que explicaba era, oye, me interesa. Porque además, si tú empiezas vendiendo un producto haciendo así, ya la gente dice, vale, vale, no me interesa. Siguiente. ¿Vale? Y esto incluso a título personal. Cuando tú te vendes como marca personal, ¿tú qué haces? A ver, ¿cómo te explico? No, nunca se empieza así un cómo te haces. Yo siempre digo lo mismo, ¿cómo se lo explicarías a tu abuela? ¿Vale? Eso me recuerda a un SEO que conocí hace unos años y yo le decía, ¿cómo le explicas? Le dije, ¿tú qué te dedicas? Yo no sabía que era SEO. Le digo, ¿tú qué te dedicas? Bueno, yo, en aquel momento aún no se decía directamente, soy SEO. ¿Vale? Esto estamos hablando de hace unos años. Bueno, yo tal, me dedico, bla, bla, y digo, ¿cómo se lo dirías a tu abuela? Porque tu abuela lo entiende y yo también lo voy a entender. ¿Vale? Entonces, utilicemos el lenguaje de una manera que podamos comunicar y adaptémonos al que tengamos delante, porque eso va a marcar. Y también hay que ver el mensaje y el lenguaje como servicio al cliente. Básicamente porque cuando la gente lea cuestiones de nuestra campaña o con nuestro blog, noticias, correo electrónico, lo que estás dando es también servicio al cliente. Cuando tú hablas con una persona que te va a ayudar para cualquier cuestión, recuerdas la forma en que te habló, el tono, si fue cariñoso, si fue agradable, si fue afable. El problema que tiene la escritura es que no hay nada de eso. Y en ciertos contextos empresariales no puedes llenar de iconos un mensaje, porque tampoco queda muy profesional. Entonces, la forma de redactar tiene que ser afable, correcta, cortés, distante, coloquial, según queramos nosotros. Tienes que darte cuenta de que la persona no está delante, no le puedes poner el brazo delante. La lengua escrita tiene un poder muchísimo más fuerte que la lengua hablada. Para que os hagáis una idea, yo soy traductor de películas también, entre otras de las cosas que hago. De hecho, habréis sufrido algunas de mis traducciones. Si habéis visto Matrix o Spiderman o Chicho Terremoto, que fue un invento mío, yo lo bauticé, lo habréis comprobado. Entonces, yo cuando traduzco una película que va a ser doblada y va a ser subtitulada, es curioso porque a veces las estrategias son distintas. En una película en la que un actor le diga a otro, ven aquí cabrón, y eso se llama parresia, la parresia es cuando utilizamos insultos para querer decir todo lo contrario. El de, anda maricón, ven aquí. Y ese maricón obviamente no es un insulto, sino es todo lo contrario. Bueno, eso lo puedes hacer en doblaje, porque el actor de doblaje puede hacer ese tono, decirle anda maricón, ven aquí, o anda cabrón, ven aquí. Pero en los subtítulos no funciona. Si pones anda cabrón, ven aquí, la gente inmediatamente piensa que eso es un insulto, porque la lengua escrita se comunica, no tiene sentimientos, no tiene tonos. Por eso tenemos que tenerlo especialmente, yo tengo que poner, de hecho en los subtítulos a veces, anda cabroncete, ven aquí. Para que al menos la gente diga, ah, vale, aquí hay un tonito de coloquial. A la hora de escribir en blogs, a la hora de escribir en redes sociales, tenemos que darnos cuenta de que no existen los tonos. Entonces, tened mucho cuidado, porque yo estoy harto de ver gente que dice, no, si yo cuando escribí esto lo escribí de muy buen rollo. Ya, pero es que pusiste, claro, no, no, recuerdo, concretamente, en una campaña, una clienta le preguntaba a una persona de servicio técnico, servicio técnico marketing, porque hacía un poco las dos cosas, decía, oye, que esto no me sale, y le pone, pulsa F2, eso fue todo lo que le dijo. Y la otra le dice, ya, ya lo pulsé, y dice el otro, pues vuelve a pulsarlo. Claro, ya en esa, la escalada de violencia ya es como, mira, pues que te den por saco. Y entonces, curiosamente, hablando con la persona que puso, pues vuelve a pulsarlo, dice, no, no, si yo lo escribí de muy buen rollo, le dije, pues vuelve a pulsarlo, ya, pues eso vuelve a pulsarlo, no sale en los textos, solo pone vuelve a pulsarlo, y resulta borde y desagradable, porque es una persona que en este momento necesita tu ayuda, y tú tienes que ser extremadamente cortés con esa persona. Además, yo siempre digo que no cuesta nada ser cortés. ¿Tienes dudas sobre cómo tratar a tus clientes? Hace poco me decía una community manager, oye, ¿tienes algún manual de estilo sobre cómo redactar para un público muy pijo? Pues no, no hay manuales. Porque tengo un producto que es un producto de lujo, no, pues mira, no hay manuales de cómo... Simplemente, ahí eso es lo bueno que tiene la norma, remítete a la norma y se correcta, ahí no tienes nada que perder. Incluso la persona que escriba mal, o que sea un poco de rollo SMS, o que sea muy informal, no se va a sentir desplazada porque le escribas con corrección. No te estoy diciendo que le pongas... Lo bueno que tiene redactar más o menos correctamente, es que ahí no te arriesgas, hay un campo medio que puede abarcar a un montón de público, ¿vale? Entonces, realmente no hay muchas diferencias entre la redacción en papel o Internet, salvo que en Internet lo que buscamos sobre todo es la interacción. Intentamos propiciar una reacción por parte de la gente, y esto también es importante y esa es la clave, que cuando escribimos para Internet, a diferencia del método tradicional, del método impreso, lo que buscamos precisamente es fomentar que venga. Entonces no te quejes y luego te viene, estate preparado. Estate preparado porque te van a venir comentarios, te van a venir quejas. Todos los que habéis trabajado en marketing online sabéis lo que es, la exposición pública en este país es jorobada. Solo tenéis que entrar en cualquier periódico, ir a cualquier noticia, e irte a la sección de comentarios. Es como... Parece que la gente se levanta con un cuchillo en la boca y dice, voy a matar a cuatro hoy. Y se meten los comentarios sobre cualquier cosa. De repente ha salido un nuevo tornillo para la máquina tal. Malditos cabrones, otro tornillo más. La gente invierte, en este país invierte especial, hace especial hincapié en ir a comentarios negativos. No somos muy de comentarios positivos. Como cultura somos más de decir lo malo que lo bueno. También eso tiene que ver, y lo hablaremos más adelante, con nuestra tradición de servicio al cliente, que es muy importante, que es cero. En este país el servicio al cliente es un concepto relativamente desconocido. Y nos queda mucho por andar. Y esto es una lacra en el mundo del marketing y del marketing online. No sabemos tratar al cliente. Creemos que sí. Y el problema es que tenemos modelos desfigurados de cómo se trata al cliente. Entonces, tener mucho cuidado. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el servicio al cliente es casi como una religión, ahí yo incluso le recomendaría a la gente, si podéis viajar una temporada o copiar un poco de aquello, mejor. Pero no hace falta ir a Estados Unidos. Vete a México. No hay que ir a países primer mundistas. O vete a algunos países de Latinoamérica. Donde no hay que confundir servicio al cliente eficaz con trato al cliente. Aquí maltratamos al cliente. Efectivamente. Dices tú, no, es que en México hay cosas que no funcionan. Sí, pero el trato es exquisito. En general, en Latinoamérica. Yo siempre digo que aquí tendríamos que ir un poco a Latinoamérica a muchos para aprender de lo que es trato al cliente. Y sin embargo, a todos nos apetece que nos traten bien. Y a veces no sabemos hacerlo. Bueno, ten claro quién es tu destinatario y escríbele a él. No hay que escribir pensando en un... Tienes que tener claro efectivamente quién es. La edad, el registro, si tú te dedicas a un servicio, o estás promocionando algo que tiene un público muy amplio, obviamente vas a utilizar también un registro muy amplio. Obviamente, esa es la diferencia principal cuando lo vemos entre Twitter y los SMS. ¿Por qué los tweets no se escriben tan mal como los SMS? Si son 140 caracteres. Y aquí opera un cambio curioso. De un SMS que lo escribiríamos así. ¿Por qué lo escribimos así? Porque lo estamos escribiendo con el móvil. Ya los tweets no simplemente se escriben con un móvil. Se pueden escribir, obviamente, con un móvil, pero también se pueden escribir con un teclado. Y además, no hay una penalización económica. Yo, como me dedico a cuestiones de lengua, mil veces me han preguntado en radio y en televisión, ¿por qué la gente escribe tan mal? ¿Va a acabar los móviles con el lenguaje? Y digo, esto es una pregunta que se hace desde el principio de los tiempos. Cuando llegó la locomotora dijo, va a acabar con la gente. ¿Os acordáis? Bueno, a lo mejor algunos no os acordáis, pero yo recuerdo cuando llegaron los teléfonos móviles y habías a la gente y decían, mira ese, hablando por la calle con el teléfono. Es que no les da vergüenza. Y digo yo, cállate, que en cuestión de innovación siempre hay que quedarse muy calladito. Siempre, siempre, siempre. Mira, mira, va con el teléfono así, por la calle. ¡Qué vergüenza! Y ahora lo veis a ese. Y te está mirando y hace. Ese mismo que decía. Vale, entonces, sí, además hay un público de cierta edad que cuando ha cogido la tecnología, o sea, es como, se engancha a ella, pero así, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, los tuits, si os dais cuenta, se penalizan. Ha habido un montón de polémicas sobre famosos, famosos o personas con muchos seguidores en Internet, en Twitter, concretamente, que les han dado muchísima brasa por faltas de ortografía. Eso es señal de que importa. ¿Vale? Incluso algunos se han pasado, desde mi punto de vista, porque eran una errata. O sea, a veces hay gente que ha escrito una V y una V que están cerca en el teclado y yo ni siquiera, yo que me dedico a esto, no le habría dado importancia. Pero vamos, le ha dado una brasa a alguno, pero bestial. Y además, como dice, se suele decir, dice, cuando te quedes sin argumentos, métete con su ortografía. O sea, si no sabes con qué meterte, mete al menos con su ortografía, ahí siempre das algo seguro. Bueno, la cuestión es que sí que importa la forma de escribir y determina, por eso tenemos que ser especialmente cuidadosos. El hecho de que sea un medio urgente y un medio breve no justifica el que haya faltas de ortografía. Como decía Alex Grigelmo, el presidente de la agencia F, por mucha prisa que yo tenga, burro, yo siempre lo escribo con B. ¿Vale? Es decir, las prisas pueden justificar ciertos errores, pero no todos. Pueden justificar ciertas erratas, ciertas, pues eso, despistes, pero no otros. Así que tened mucho cuidado de utilizar la prisa como argumento de justificación de ciertos erratas. Y sobre todo no hay que confundir escritura con comunicación. ¿Vale? Es lo que decía antes. A mí no me interesa tanto escribir bien como comunicar bien. Igual que no me interesa tanto hablar bien como comunicar bien. Yo puedo ser muy informal, muy coloquial, decir tacos incluso, moverme, ¿vale? pero comunico bien. ¿Vale? Y curiosamente si os dais cuenta y a esto es a lo que quiero llegar y me gustaría que fuese un poco la conclusión de esta charla, es que fijaos en las personas que a vosotros llaman la atención, vuestros modelos personales, de gente que habla bien o que escribe bien. Y os vais a dar cuenta que no son gente que escriba muy elaborado y muy rimbombante y muy pomposo, ¿no? Son gente que con pocas palabras, con sencillez, comunica lo que quiere decir. Y os digo esto porque curiosamente cuando nosotros queremos escribir bien o hablar bien tomamos modelos erróneos de gente. Lo vamos a ver más adelante pero por ejemplo una de las lacras a la hora de escribir correctamente y nos pasa a todos y se os pasará a todos los que estáis aquí es que imitamos modelos obsoletos y viejunos a la hora de escribir. Imitamos concretamente cuando nos queremos poner intensos e importantes imitamos por ejemplo la manera de escribir el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico en castellano es un lenguaje totalmente anticuado que se resisten a soltar los abogados. Es una de las jergas especializadas o la que no es una de las jergas es la jerga especializada más anticuada que existe. Entonces nosotros cuando queremos ponernos mucha gente que se siente insegura a la hora de escribir se pone a escribir imita esos modelos y empieza a utilizar una forma de expresar que no le corresponde y utiliza de sus maneras totalmente pomposas. Entonces tener cuidado con eso. Lo que hay que hacer es comunicar y todos en el fondo yo siempre digo lo mismo escribe como habla escribe como hablas es decir tú sabes comunicar tú tienes la idea clara me la podrías contar perfectamente y sin embargo me dices que tienes problemas para escribirla. Ahí es donde tienes que empezar a meditar ¿por qué? Entonces la comunicación tiene que ser sencilla curiosamente en los cursos de redacción mucha gente lo que se piensa es que los profesores vamos a dar técnicas de cómo elaborar el discurso y lo que insistimos más es simplifica 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 poda sintetiza sé sencillo y la gente dice ah sí pero tengo que sí sé sencillo ¿vale? y la lengua está al servicio del mensaje y no al revés hay mucha gente que cuando se pone a escribir piensa que lo importante es lo que está escribiendo las letras no, no las letras simplemente son el vehículo las palabras son el vehículo del mensaje lo importante es el mensaje el contenido no el continente entonces a veces nos obsesionamos con la forma de escribir oye ¿cómo tiene que ser el tratamiento? no, no piensa en lo que quieres decir no en cómo lo tienes que decir con qué palabras os voy a poner un ejemplo real además en una empresa a la que fui a dar unos cursos de comunicación escrita yo tenía sentado aquí en primera fila al director de comunicación de la empresa un tipo que además sale en televisión de vez en cuando con mucha presencia tenía a sus empleados alrededor y entonces yo estaba hablando de este tipo de cosas y en cierto momento era una persona que llenaba el espacio es una de estas personas que tiene una virtud y es que cuando habla todo el mundo escucha supongo que por eso estaba en ese puesto o no hay gente que sube a esos puestos sin tener pero bueno en este caso sí y eso es un don cuando tú hablas y la gente te mira eso es un don y hay que saber aprovecharlo entonces en cierto momento él estaba así muy relajado y dice oye eso es esto todo muy interesante y tal pero yo escribo como me da la gana y la gente me entiende o sea esto que te dice entonces que hay que poner así yo escribo como me da la gana acento en mayúscula todo eso no lo tengo en cuenta y la gente me entiende entonces yo efectivamente era verdad lo que él no sabía es que yo estaba siendo contratado por sus jefes para neutralizarlo eso no se lo podía decir yo ahí básicamente porque este director de comunicación había escrito una comunicación concretamente había diseñado una especie de mensaje publicitario o una especie de correo publicitario que había llegado a cientos de clientes de su empresa que compran un servicio exclusivo y tenía tal cantidad de faltas que la gente creyó que era spam ¿vale? entonces yo le dije efectivamente tienes toda la razón tú puedes escribir como te dé la gana y la gente te va a entender ahora bien ¿qué imagen vas a dar de ti y de tu empresa? eso es lo que me interesa a mí la imagen que había dado con ese mensaje era lamentable la avalancha de quejas que provocaron que me llamasen para hacer un curso de reacción fue bestial entonces sí claro que te entienden eso lo decía la ferrocarreter decía a veces la lengua es un estorbo para el lenguaje si tú vienes por aquí y tiras algo en el suelo yo te puedo decir ¡eh! ¿vale? o te puedo decir por favor podrías venir aquí que se te ha caído esto que yo ya sé que no se te ha caído que lo has tirado pero tú le dices por favor podrías venir aquí que se te ha caído esto ¿vale? es la misma forma de decir lo mismo ¡eh! pero según cómo pues te interesa decir ¡eh! entonces si tú quieres decir ¡eh! pues perfecto eso sí la reacción que va a haber ante ese ¡eh! te la tienes que esperar también y si estás vendiendo un producto o un servicio en internet si haces ¡eh! espérate lo que te va a venir en este país donde los comentarios de las noticias son como son te van a dar o sea que por eso yo creo que también el lenguaje tiene que ser una incluso casi un sistema de autodefensa si tú eres correcto vas a recibir en la medida lo posible incluso esto es casi como una filosofía personal cuando tú te levantas por la mañana te vas a tomar un café antes de ir a trabajar el camarero te dice ¡hombre! ¿qué tal? buenos días y tal y tu día cambia ese mismo camarero te dice ¿qué? ¿qué? ¿eh? o estás así ¡café! ¿me habrá oído? una frase que se pronuncia en este país prácticamente en este país solo se pronuncia ¿me habrá oído? ¿tú qué crees? el café ¡sí! ¡ah! que me oyó ¿vale? como dice un amigo mío estadounidense dice ¿en España los restaurantes? dice esto es como los perros de las praderas dice es el único país que yo conozco en donde la gente está pendiente de los camareros en vez de los camareros pendientes de la gente es como ¡eh! el camarero se dedica a eso es su profesión ¿no? pues me habrá visto me habrá visto es la frase y viene ahí como dice Leo Harlen con el boli me estoy yendo te quedan tres segundos tenemos tapas ¿sabes? decídete no me estoy yendo ya me fui ya me fui ¿no? entonces mucho cuidado porque esta es la sensación que tiene la gente a la hora de tratar y esto debemos impedirlo a toda costa porque además es que es muy sencillo es muy sencillo o sea hacer que un potencial cliente o un cliente o un usuario de nuestro servicio de nuestra página se sienta bien tratado es tan fácil como redactar correctamente y ahora veremos también o sea a veces podemos tener mucha prisa pero no hay que redactar con prisa para eso también hay que preparar a veces las campañas ¿no? entonces hay que tener en cuenta ciertas cuestiones previas concretamente cuando empecemos una campaña y con una campaña como aquí sois un público muy diverso hablemos de campañas en general desde un servicio un producto una campaña personal algunos de vosotros puede que seáis profesionales autónomos o vayáis a serlos que queráis promocionaros como vosotros mismos y sois una marca personal para todos hay una cuestión clave que es una elección de palabras cabe para vender ese producto ese servicio sea yo o sea un servicio mío o sea un servicio de un cliente mío o un producto busca si tienes algún tipo de opción a la hora de elegir el nombre de ese producto trabájalo antes porque lo que mejor te va a posicionar es la exclusividad yo siempre digo una cosa y fijaros un ejemplo muy sencillo y lo vais a entender rápidamente gran parte de mi éxito profesional se debe a mi nombre yo me llamo José Castro si tú buscas en internet las primeras 15 páginas de Google soy yo ¿por qué? ¿porque soy el José Castro más importante? no, porque me llamo José Castro no es un nombre muy común y llevo en internet desde que se inventó yo tengo correo electrónico desde el año 90 en eso soy un dinosaurio ¿vale? entonces no he tenido que hacer SEO mi nombre lo hace por mí si me llamase Javier García voy de cráneo si tu producto se llama Javier García vas de cráneo entonces busca un nombre búscate una marca ¿vale? si tienes un nombre muy común el servicio que buscas o el producto tiene un nombre demasiado común que se vaya a mezclar y eso lo haces tan rápidamente como hacer una pequeña análisis con Google y ver si hay coincidencias o sea si vas a sacar si te llamas Fidel Castro vas de cráneo no vas a conseguir nada te va a ser muy difícil penetrar en el mercado así entonces búscate un nombre yo se lo digo a muchos profesionales hay una colega mía que se llama Lucía Rodríguez encima es un nombre largo pues búscate un nombre una marca invéntate algo te llamas lo que sea piénsalo y piénsalo bien porque vas a crear un dominio y vas a crear una serie de cuestiones que van a quedarse ahí durante años y te interesa que se deriven hacia tu producto hacia tu servicio hacia tu marca personal ¿vale? incluso puedes hacer pues una estrategia que más o menos nos conocemos todos o sea tú te dedicas al marketing online marketingonline.es marketingonline.com marketingonline.net online marketing marketing tal te compras todos los registros y los desvías a tu página ¿vale? es una trampa de SEO desde hace mucho tiempo pero bueno más o menos funciona y también al despistado que diga marketing online pues va acaba en tu página ¿vale? o tu servicio o tu producto de hecho una de las decisiones que yo hago muchas veces con clientes cuando sacamos un producto es el producto se llama dulcespaco pues dulcespaco es una mierda punto com dulcespaco es horrible punto com pacos dulces dulce paco dulce con z paco paco con k punto com punto com y todo eso me lo registro y me lo desvío a mi página porque quiero que cualquier despistado llegue ahí igual que si pones books punto com creo que te lleva a amazon o en su momento Terra había hecho mucho eso ponías Terra escrito de casi cualquier manera con una H intercalada y te llevaba a Terra eso también es una estrategia a la hora de de desviar tráfico hacia tu página ¿no? y tienes que en el trabajo previo tienes que buscar cuáles van a ser tus eslóganes tus mantras es decir esos elementos de mensaje que se van a repetir hasta la saciedad y quieres que se queden grabados en la gente en publicidad hay un término que es la recordación en publicidad y en marketing y es algo que te interesa muy bien que quede todos tenemos el ejemplo de algún anuncio de televisión que dices ah que bueno el anuncio de tal del chico que va ¿de qué es? ni idea pues muy bonito el anuncio pero si la recordación no se acompasa al producto pues mal vas ya no digamos cuando la recordación te lleva al producto del competidor eso de que da de Fanta no, no es de Sweps pues ya es un fracaso claro entonces la recordación la vas a lograr a través de eslóganes y de mantras búscate tus las frases a veces incluso durante una campaña se te ocurren o incluso hay un usuario o un cliente que de repente dice algo que te puede servir entonces hay que utilizar las campañas también de una manera flexible a lo mejor durante una campaña te sale una frase que dices concho esta es la que me gusta y la empiezas a utilizar pero acuña frase estén las pensadas haz un poquito de trabajo creativo antes de que es lo que quieres ¿vale? y tengas el elevator pitch el elevator pitch es como se dice en inglés sobre todo en Estados Unidos se le llama a ese pequeño discurso se le llama elevator pitch es decir como discursito del ascensor porque se supone que si tú te encuentras con un cliente potencial en un ascensor tienes unos 20 segundos para venderle tu producto ¿vale? entonces se le llama el discurso del ascensor entonces casi todo necesita un elevator pitch tú como marca personal pero también cualquier servicio o producto que quieras estén preparado eso que te va a ayudar a que la gente le interese oye ¿de qué es eso que estás haciendo? pues es una cosa que hace esto y esto y esto hace poco le daba un curso a personas de red eléctrica y me decía bueno ¿y yo cómo voy a decirle a la gente lo que es importante lo que hago? si lo mío es un peñazo que me dedica a cuestiones de electricidad pues mira tu elevator pitch es yo me encargo de que tú tengas luz en tu salón y ya con eso la persona te abre la oreja luego ya si quieres desarrollas lo técnico pero ese es tu elevator pitch eso es lo que va a hacer que la gente se enganche y luego ya lo llevas hacia un punto más técnico si quieres también tienes es importante también elegir los tipos de letra ¿vale? hay mucho desconocimiento sobre tipografía igual que hay sobre redacción y no es lo mismo leer en pantalla que leer en un papel entonces yo os recomiendo que si hacéis comunicación escrita en papel y comunicación por correo la técnica el tipo de letra que utilicéis que sea distinto está comprobado además hay bastantes estudios al respecto que las letras que se leen mejor en pantalla son las letras tipo como las que vienen por ejemplo con Windows de fábrica o con Mac tipo Calibri Arial ese tipo de letras de palo digamos que son letras más secas que tienen poca floritura se leen mejor en pantalla sin embargo en papel las letras de hecho no vais a ver ningún libro escrito ni en Calibri ni en Arial y por supuesto en Comic Sans tipo de letra que había que prohibir por ley ¿vale? Comic Sans no utilicéis Comic Sans en una campaña os lo ruego a no ser que sea un cartel de cumpleaños de mi sobrino de 12 años ¿vale? hay gente que dice hay gente que está pensando pues a mí me gusta Comic Sans qué borde bueno pues cuestionate tu gusto o sea que tampoco es no me refiero a que Comic Sans es una letra magnífica para ciertas cosas pero para algo serio no magnífica para cuestiones eso una fiestecita un cartelito pero no para una comunicación seria por ejemplo una campaña entonces si os fijáis y podéis hacer el ejemplo cogéis cualquier periódico y veis cualquier periódico y os vais a dar cuenta que la letra que utilizan la mayoría de los periódicos del mundo de alfabeto latino es una letra tipo Times la letra Times se llama así porque la inventó el periódico Times es una letra súper bien diseñada que lleva funcionando muchísimo tiempo y en esa línea son las letras si tú coges un libro os vais a dar cuenta de que la mayoría de los libros también están escritos en un tipo de letra relativamente parecido con una gran gama de variaciones pero más o menos parecido sin embargo esos mismos periódicos si te vas a la sede en internet o sea a la versión en internet de ese periódico os vais a encontrar con que el tipo de letra que utilizan es distinto concretamente imagínate el país tiene los titulares como cualquier otro en una letra más bien tipo Arial ¿vale? una letra más de palo en negrita y luego el cuerpo lo tiene en Times si te vas a la página web del país es al revés el titular es decir el texto que menos aparece aparece en una Times no es Times pero una más elaborada y el cuerpo aparece en una letra más de palo entonces eso hace que las comunicaciones sean más sencillas de leer y más legibles y más agradables a la vista entonces no elijáis fuentes demasiado elaboradas por ejemplo para escribir en pantalla o un correo electrónico lo digo también porque una cosa que creo que hay que preparar de antemano en una campaña por ejemplo es plantillas de correo o si quieres utilizar un correo con un fondo una plantilla una firma un logotipo no elijáis letras eso demasiado elaboradas para pantalla si vais a hacer comunicación escrita sí y por supuesto un diseño de firmas bueno las plantillas etc todo este tipo de cosas hay que tenerlas preparadas de antemano además da una sensación de integridad y da una sensación de profesionalidad distinta la de recibir yo por ejemplo he estado en contacto con gente que hacía campañas y un día me llegaba el mensaje pues con un fondo blanco y otro día con un fondo azul no había una uniformidad en la comunicación por parte de esa empresa y da la sensación de que me están respondiendo distintas personas o era un poco descuidado todo a mí hay una cosa que me fastidia especialmente y es cuando yo por ejemplo cuando hago gestión de redes sociales intento obviamente no voy a dar mi nombre pero intento ser lo más próximo a una persona que puedo cuando me comunico con alguien yo por ejemplo incluso aunque haga hace poco yo hice una campaña en la que tenía que responder unos 450 mensajes diarios ¿vale? pues yo así me tomaba la molestia de al menos personalizar el saludo hola fernando porque creo que eso a veces marca la diferencia entre una carta modelo y una podría haberlo hecho un poco más automatizado con macros el problema es a veces tomar los datos de la gente que te escribe pero ese pequeño detalle yo intentaba tenerlo y la firma intento que sea lo más cercana a una persona entonces no firmo empresa tal como me ha pasado ahora con una empresa de seguros concretamente con una empresa con la que asegure el iPhone y me siguen cobrando que responden la firma es empresa tal entonces no sé si me está respondiendo la misma persona es una sensación de desasosiego de no estar hablando con una persona física entonces yo suelo firmar el equipo de tal por ejemplo si es una campaña o responsable de tal o no pongo un nombre o pongo un nombre de pila o incluso me invento un personaje que a veces por ejemplo si no te interesa que la gente te relacione con una campaña lo hablas con el cliente y te inventas el nombre de un personaje al fin y al cabo no es demasiado importante que tú seas Fulanito García o Fulanito Rodríguez y le pones un nombre porque la gente se siente y supongo que a vosotros pasa te sientes más tranquilo cuando hablas con Juan Rodríguez o con Pache y Gurustachavaleta Rechagolta ¿vale? es decir te notas más cuando hay una comunicación personal te sientes más calmado y te sientes mejor atendido que cuando es una empresa entonces es un planteamiento que yo creo que también hay que hacer de cara a servicio al cliente y dentro de la artillería previa como digo yo que hay que tener por supuesto cuando hagáis una campaña en cuestión de comunicación saber tienes que saber cuál es la información relevante que te van a poder pedir los potenciales clientes o compradores no hay nada peor que encargarte de gestiones en redes sociales o de redactar cosas y no ser tú el que tiene acceso a la mayor parte de la información es decir tienes que tener los canales de información totalmente despejados no puede ser que un cliente te esté preguntando o un usuario o un internauta te esté preguntando por algo y tú no sepas responderle y eres la persona que se encarga de responder a la gente y esto a veces pasa y se nota y a veces se traduce en un retraso enorme a la hora de responder y se te acumula mucho el trabajo línea directa de contacto con las personas que te van a informar saber qué datos ir previendo cuáles van a ser las preguntas que te van a hacer ¿vale? yo te os hago que es una estrategia tanto de comunicación oral como de comunicación escrita cuando hables con alguien igual que igual firmeza es las posibles preguntas o las preguntas donde te van a buscar las cosquillas esas son las que hay que preparar y además hay que responderlas casi como si las estuvieses improvisando eso aún transmite mayor sensación de seguridad no es como ya me la sé ya me la sé sino ah bueno pues ahora que lo dices y haces como que espera déjame que piense cuando alguien en un debate de hecho son técnicas de debate responde como si estuviese pensando en ese momento la respuesta da una sensación de seguridad aplastante pero lo puedes disimular eso también y a la hora de responder mensajes también pasa eso ah pues mira ahora que lo dices incluso puedes coger una pregunta que sabes perfectamente que te va a hacer un cliente o un usuario y hacerle sentir que él es el importante y decirle ah pues mira ahora que lo dices como si fuera una cosa ah mira oye muy bueno esto que has planteado tú ya lo sabías oye muy bueno esto que has planteado y esa persona se siente bien de repente yo ah mira les he dicho les he aconsejado tal y lo van a hacer ¿vale? a mí hace poco me pasó también con una campaña que íbamos a hacer una mejora en la campaña la sugirió un usuario la sugirieron varios y yo a todos les dije hombre pues muy buena idea lo vamos a hacer ¿qué más me da contentar? a esas personas ya inmediatamente la fidelización es inmediata porque esa persona se siente bien todos necesitamos ese tipo de cosas y por supuesto plantear los productos como algo plástico y mejorable es decir un producto tiene que ser capaz de adaptarse un poco a las exigencias del usuario a veces estamos fijándonos en el cliente en el comprador en lo que queremos transmitir y de repente es el cliente el que nos está dictando cómo quieren las cosas y ahí tenemos esa es la diferencia entre el marketing tradicional y el marketing online desde mi punto de vista y es la capacidad de adaptarse al medio la capacidad de que tus clientes moldeen tu producto y tú te adaptes un poco a ellos y también creo que hay que dosificar la información es decir no des toda la información de golpe sino si yo hace poco también hice una campaña que eran tres meses prepárate para ir dando la información a medida que pase y también de esa manera vas enfializando a la gente o sea no lo lances todo en un primer momento ten preparadas pequeños hitos a lo largo de la campaña y escríbelos redáctalos y envíaselos a la gente y comunícalos de una manera periódica ¿vale? y también por supuesto yo creo que también es muy importante tener un protocolo de respuesta en caso de que haya problemas en caso de que haya quejas en caso de que haya que derivar consultas a alguien de la empresa o del cliente final tener además un protocolo establecido ¿qué pasa si una persona entra y hace este comentario? ¿o qué pasa si una persona menciona tal cuestión de este producto? ¿lo derivamos a un experto o responde el community manager? ¿vale? una persona se va a sentir mucho mejor atendida si se ha establecido una pauta un protocolo antes y entonces dices no si hay quejas sobre el diseño de esto o hay quejas sobre esto o hay consultas los pones en contacto directo con el responsable de diseño cuando a ti te derivan y te ponen en contacto con un responsable de diseño te sientes mucho mejor tratado y mucho más adaptado y mucho más fidelizado eso sí esto es un defecto también que hay muchas veces en las empresas hay una gran inversión en marketing y en las reuniones la gente se va de las reuniones a veces sin pensar y a mí me ocurre vale tú te vas a encargar de responder si llegan preguntas vale asígnate un tiempo asígnate un tiempo porque aquí gastamos mucha pasta en anuncios campañas y tal y no gastamos en tiempo entonces yo hace poco en una campaña que tuve la gente de marketing se debía de creer que el community manager tenía que hacerlo todo entonces claro yo puedo responder ciertas cosas pero hay cuestiones internas de marketing sobre las que yo no tengo decisión y tengo que derivar entonces yo respondía en el plazo de minutos horas o 24 horas como mucho a todos los clientes y sin embargo los de marketing no es que no lo tenía asignado en la cabeza son los que tenían la pasta los que habían puesto todo y sin embargo a la hora de responder al cliente final al final me llegaban a mí las quejas oye es que escribí hace una semana y no me han dicho nada claro sabían que la dirección que yo gestionaba era la que respondía y sin embargo los que tienen que responder asignaron pasta pero no asignaron de su propio tiempo para su campaña entonces también a veces tenemos que actuar tenemos que recordar a la gente que el tiempo es muy valioso y en internet la gente espera una respuesta más rápida y más directa que en campañas tradicionales si no vas a asignar personas y yo he estado también en campañas en las que de repente dices venga vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro y ponemos esta dirección para que escriban muy bien ¿quién se va a encargar de esa dirección? no pues que se encargue no 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 esto no es no pues que se encargue aquí tiene que haber una persona que esté respondiendo y si puede responder al minuto que no responda a los dos minutos ¿vale? la celeridad de las redes sociales tú pierdes clientes en segundos todos hemos hecho clic no me responden me voy a otro ¿vale? la celeridad con la que pierdes clientes en internet es enorme bueno a la hora de escribir artículos si dentro de vuestra campaña hay artículos para blogs a mí me gusta llamarle artículos y no posts ¿será que soy traductor? me gusta decir publicar más que postear hay que hacer lo que se llama la pirámide invertida es decir no hay que ir de menos a más sino de más a menos básicamente porque como veremos luego la capacidad de atención de los internautas y la gente que navega por internet es bastante escasa y de nuevo aquí volvemos a mi cuñado que también es aún más escasa todavía que la de otra gente pero lo cierto es que tenemos muchas distracciones cuando estamos navegando por internet nos distraemos con un montón de imágenes que hay alrededor de bandras de cosas que se mueven y prestamos mucha menos atención que cuando tenemos una hoja delante entonces el título debe ser un título breve de seis palabras y lo más explícito posible es decir que explique yo siempre digo que cuando escribamos tenemos que pensar que el lector la persona que nos va a leer que va a leer un artículo o que va a leer un mensaje electrónico y por eso digo que esto es un consejo que me gustaría que fijaseis pensad que es la persona más ocupada del mundo como lo sois vosotros entonces mi intención es que cada frase que lea explique muy bien todo lo que va a pasar o sea que el título ya le diga esto va sobre esto entonces decido si lo leo o no es decir que no le hago perder el tiempo no le hago un título fantasma de a ver sigo leyendo y hasta el tercer párrafo no se entera eso crea mucha frustración lo mismo con el correo electrónico es impresionante el mal uso que se hace del correo electrónico o sea el correo electrónico tiene una cosa que se llama asunto o sonará o sea fijaos la cantidad fijaos como usa la gente el asunto incluso puede que alguno de vosotros lo haga la gente no pone asunto en los mensajes o sea no pone un asunto explícito un asunto en los mensajes hay que utilizar palabras clave incluso si quieres olvídate de preposiciones y artículos o sea informe tal no se que presupuesto campaña tal o sea un título tiene que ser explícito de tal manera que yo que recibo 300 mensajes diarios cuando vea el título sepa si quiero abrirlo o no lo que no puede poner es consulta hola que tal ayer amor no no puede no puedes poner eso porque me estás haciendo perder el tiempo y ya lo voy a abrir con muchas ganas de borrarte ¿vale? entonces tiene que ser explícito y además por una cuestión de organización cuantas más palabras clave pongan el título más fácil me va a ser la gestión del correo de esa campaña o mi correo personal porque voy a poder buscarlo con palabras clave tanto eso como cualquier otra cosa en la vida la informática consiste en palabras clave las fotos de tus vacaciones o sea no le pongas a las fotos de tus vacaciones que chuli ¿sabes? que bien guay no estábamos genial porque dentro de 5 años cuando quieras recuperar las fotos de esas vacaciones no vas a poner genial no recuerdas si estabas genial querrás poner chulazo playa paella hamaca si es que había un chulazo comiendo una paella en una hamaca o sea tendrás que poner las palabras clave que quieres buscar pues lo mismo para todo en general para correo electrónico para archivos dentro de tu ordenador si vas a hacer un informe informe tal palabras clave y luego lo buscas y vas a encontrarlo todo rapidísimamente no puede ser que en un en tu ordenador haya documentos que se llamen igual no puede haber 3000informe.doc 3000presupuesto.doc tiene que haber algo que diferencie un presupuesto de otro y que además sea algo que recuerdes dentro de 3 meses cuando quieras hacer una gestión de qué fue aquello entonces a la hora de escribir correo electrónico igual y a la hora de escribir artículos igual que sea un título exclusivo un titular que digas hoy en día tradicionalmente en el periodismo tradicional estaba muy penalizado y se recomendaba no utilizar no plantear adivinanzas al lector estaba mal visto utilizar interrogantes en los artículos en los titulares hoy en día eso está cambiando el paradigma con internet está cambiando entonces sí que es cierto que ahora utilizamos sistemas para enganchar al lector ganará Schumacher y eso puede ser un titular porque eso te está empujando a leer el artículo en el que te va a decir si va a ganar Schumacher eso no estaba bien visto en prensa tradicional y de hecho no se utiliza tanto en la prensa tradicional pero algunos medios nunca lo pondrían en la versión impresa pero sí que lo pondrían en su versión web entonces también planteaos titulares que atrapen un poco que sean el elevator pitch que digas me apetece seguir leyendo ¿vale? planteaos un poco el titular porque es realmente importante una entradilla o leer es decir debajo del titular a veces depende como tengamos configurado el blog o la red social o lo que sea pues te puede convenir poner una entradilla la entradilla es una introducción de lo que se va a encontrar o sea las palabras clave de nuevo repetidas y básicamente un pequeño resumen de lo que pasa a continuación o un segundo titular y muy importante y esto es una clave universal que se da en todos los cursos de redacción de todo el mundo de cualquier idioma cuando nosotros redactamos redactamos lo que sea un correo electrónico un artículo una entrada en facebook cualquier cosa en la medida de lo posible la manera de revisar una vez que hemos leído redactado leemos y en la medida de lo posible tenemos que responder lo que se llaman las cinco W o sea los cinco interrogantes que es quién qué dónde cuándo y por qué y también se le añade a veces el cómo una manera de saber si lo que hemos escrito es correcto independientemente de la redacción hablo desde el punto de vista de comunicación es que tiene que responder estos interrogantes de qué estoy hablando a quién tener en cuenta cómo me dirijo a quién dónde cómo es decir responder todo lo que se va a plantear la persona que quiere leerlo a veces nos olvidamos de algunos de estos puntos por eso es una buena clave de revisión a la hora de comunicar desarrollar de mayor a menor importancia porque no nos engañemos la gente va a leer con suerte va a leer los primeros párrafos o las primeras líneas y puede que haya gente que no le interese y se salga no dejes lo importante para el final porque entonces podrías perder un público objetivo entonces vete de mayor a menor importancia y una extensión media aunque depende muchísimo del contexto sería unos cuatro párrafos eso sí siempre pongo un broche yo siempre digo que redactar es como la música y en esto ya no lo hemos inventado lo decían los griegos el famoso comienzo nudo y desenlace un titular tiene que tener un comienzo un nudo y un desenlace una frase tiene que tener un comienzo un nudo y un desenlace lo mismo para un párrafo lo mismo para un artículo todo tiene que tener un ritmo narrativo cuando yo cuento algo y eso lo sabemos por instinto por eso digo que a veces hay que escribir como hablamos si tú ahora vienes de la calle y resulta que has visto un accidente de manera instintiva me lo vas a contar como un comienzo un nudo y un desenlace cuando lo hagas en internet simplemente intenta aplicar ese mismo modelo porque es nuestra forma de narrar vas a decir oye pues iba por la calle introducción o sea comienzo me estás preparando hay unos antecedentes oye iba por la calle tan tranquila me das unos datos sobre la tranquilidad con la que ibas me vas preparando y de repente oye un coche que se asalta un somáforo le ha pegado boom desarrollo el nudo y ¿qué ha pasado? pues nada que le ha salido la pierna volando y está en una terraza la pierna desenlace fatal ¿vale? bueno pues esto mismo tiene que pasar en todo lo que escribas de hecho yo digo que es como un ritmo musical tiene que haber igual que cuando hablas si tú te alejas de alguien que está hablando es y de hecho cuando hablamos el tono de nuestras fases también es así pues eso tiene que tener ese ritmo tienen que tenerlo también los artículos que escribamos tiene que haber un ritmo de lectura no puede ser que cuentes, cuentes, cuentes firma tiene que haber para, para, para y un cierre de hecho a veces es muy importante que haya un cierre especialmente buscado y el cierre puede ser uno de los mantras puede ser uno de esos eslóganes gracias por utilizar nuestro servicio confiamos en que tal, 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 desvíos no sé qué, no sé cuántos muchas gracias atentamente de hecho yo las firmas que me elaboro ya directamente llevan eso llevan ya muchas gracias por utilizar nuestro servicio no sé qué confiamos en tal estamos a su disposición en cualquier momento si tiene cualquier duda bla, bla, bla esa es mi firma no es atentamente es todo eso porque además voy a intentar estar ahí para responder siempre con la misma celeridad por supuesto las imágenes son un apoyo pero que sean relevantes claro no pongan los gatitos de siempre ¿vale? que sean concretamente en los blogs pues bueno que tengan unas dimensiones relativamente limitadas y visibles y que no ocupen mucho porque si no vas a tener un problema a veces de velocidad sobre todo si la gente accede desde dispositivos móviles o si la configuración del blog es de varios artículos por página entonces tardan en cargar las imágenes tampoco transmite una sensación muy agradable a la hora de leer que la imagen esté centrada o justificada y en línea con el borde o sea que no ande por ahí bailando ubicad bien las imágenes en ese sentido y por favor yo como fotógrafos lo pido pedid permiso a los dueños el robo de imágenes es increíble como nos molesta que nos plagien a nosotros nuestras cosas y luego lo hacemos con otras o sea tenemos una mentalidad pirata aquí de narices o sea no no yo esto no lo bajo aquí y tal pero el mío que no lo toquen ah mira me plagió fulanito entonces yo como fotógrafos lo pido la mayoría de los fotógrafos ceden gustosamente sus fotos a cambio de que le pongas el nombre debajo no te van a pedir dinero y si te pide dinero hay mil más que te la van a ceder gratuitamente con tal de que le digas mira es para esto o te pongo un enlace en la foto o le pones un pie de foto con el copyright si es que va a tardar voy a tardar dos horas en que me responda pues es parte de tu trabajo pero no robéis fotos porque además hoy en día hay formas de saber y esta es la parte seria hoy en día yo como fotógrafo tengo formas de saber cuando me utilizan mi foto yo puedo demandar a tu cliente y tu cliente te va a cortar las orejas entonces si tú te vas a encargar de una campaña te dedicas a escribir artículos y robas fotos con robar fotos me digo a cogerlas de un sitio que a lo mejor tiene el copyright va está en internet de hecho estoy recordando un caso en televisión española en televisión española una vez en un programa utilizaron de fondo imágenes que la directora del programa sacó de internet en google se puso a buscar y las puso el dueño de la foto dijo ¿eh? y entonces te cae el pelo entonces tened cuidado porque si tienen copyright pues hay que respetarlo de hecho hay mil maneras de buscar fotos con copyleft o gente que tiene directamente con credit commons que puedes utilizarlas sin pedirle permiso con tal de que pongas su nombre entonces te metes en flicker te metes en 1200 sitios para imágenes y vas a tener imágenes de todo tipo gratuitas que vas a poder utilizar e insisto en general a la mayoría de los fotógrafos aficionados amateros semiprofesionales van a agradecer que los avises y que utilices su foto se van a sentir honrados en general a no ser que hombre no sé que le digas no lo quiero para una campaña de hacer una pancarta de 5 metros para vender un producto obviamente ahí quiero tajada pero si es para un blog incluso aunque sea comercial no va generalmente no te van a poner problema muchísimo cuidado con el uso de caras ¿vale? en campañas de fotos también hay una famosa demanda contra Repsol que acabó demandando a una a la agencia de publicidad porque utilizaron fotos de gente reconocible y que directamente alguien en la agencia de publicidad había sacado de internet entonces si tú si sale una imagen de una persona reconocible en una en una foto tuya en una campaña en un blog en un artículo ten cuidado porque esa persona si no hay un contrato de cesión de derechos de imagen también te puede demandar ¿vale? entonces cuida con eso y tener en cuenta pero bueno es muy relativamente sencillo encontrar gente que te ceda fotos e imágenes por supuesto en las fotografías también hay que hacerseo y meter texto que nos pueda llevar o que nos pueda ayudar a que la gente acabe en nuestro artículo o que atraiga visitantes hacia nuestro producto y es por supuesto rellenando bien los campos en los que vamos a poder meter palabras clave bueno en el título hay que poner por supuesto también las palabras clave es una obviedad pero es importante recordarlo y hay que pensar qué es lo que querría encontrar la persona que lo busque ¿vale? luego desde un punto de vista técnico a la hora de redactar un artículo y crear la dirección web que va a tener ese artículo recordad que con el permalink va a tomar muchos editores de páginas web como wordpress o blogger utilizan el título que le has puesto tú para crear la dirección lamentablemente en castellano con los acentos ya sabéis que estos se despistan y te crea un título o que es muy incómodo o que tiene símbolos que no te interesa que tenga o sea que modificar el permalink porque va a ser una dirección web fija y modificarlo tan pronto publiquéis la entrada no a posteriori entonces es ideal incluso depende de la importancia que tenga obviamente lo que estás escribiendo si es por ejemplo la página principal del producto pues a lo mejor te interesa que sea empresa.com barra dulcespaco y crear un permalink que te lleve a dulcespaco y que sea es el principal la portada de la campaña del producto que quieres vender también si tienes un plugin SEO por supuesto utilizarlo hacer una repetición del título poner las palabras clave en fin cosas ya un poco elementales a la hora de escribir artículos escribir post en blogs hay que tener en cuenta que podemos utilizar distintos estilos tú puedes hacer puedes expresar una opinión o puedes ser meramente informativo y eso también diferencia internet de los medios un poco tradicionales como sabéis en periodismo en general en información se prohíbe taxativamente utilizar adjetivos calificativos otra cosa es que luego los medios los utilicen es decir en las clases de periodismo en las que sois periodistas lo sabréis se dice tú no puedes describir un accidente y decir que fue un accidente o que fue un asesinato cruel no puedes poner los adjetivos que tiene que poner el lector no puedes opinar por mí ya me encargaré yo de con los datos que tú me des yo le pongo el adjetivo y es cruel ¿vale? no hubo un accidente terrible lamentable triste porque murieron niños no dime hubo un accidente murieron cuatro niños y yo cuando lo haría digo ostras que triste que lamentable pero nosotros no podemos opinar por el lector sobre todo porque es probable que tú a lo mejor no le pongas los mismos adjetivos que le va a poner la persona que lea el artículo entonces no opines por él porque si no se va a sentir un poco apadrinado por ti a no ser que escribas opinión si escribes opinión tú ahí das tu opinión esa es la diferencia entre las columnas de opinión de un periódico y una noticia imparcial sobre cualquier tema lo que pasa es que en internet cada vez más se lleva una especie de combinación de ambas cosas que es hay una tendencia a dar opinión y también información pero yo en cualquier caso os recomendaría que no lo entreveráseis que no lo mezclaseis que pongáis una columna en la que digáis por ejemplo este producto hace esto esto y esto y esto una especie de definición imparcial taxonómica de lo que hace un producto o un servicio y luego si queréis en el siguiente párrafo dais una opinión sobre él entonces es bueno por esto por esto por esto o sirve para esto y es muy adecuado para tal cosa pero no lo mezcléis todo porque si no da la sensación de que es public reportaje es como cuando ves de repente dices uy eso parece una noticia ah no es la teletienda es fantástico sí me gusta mucho ¿cómo cocinas con esto? sí ya por el tono también lo distingues Dios mío es genial podría cocinar en mi propio fregadero llame ahora vale y está grabado y lo ves tres horas después y dices llame ahora exclusivamente si llama ahora le hacemos la oferta y le regalamos la fruta del coche bueno entonces procurar no dar esa sensación de public reportaje o de teletienda y para eso hay que separar un poco las cosas por supuesto buscar también cuáles van a ser las cuáles son las palabras que se buscan en relación con tu producto e intenta integrarlas dentro de los artículos o sea si la gente escribe dulces paco y tú haciendo un un insight de google descubres que mucha gente pone dulces paco caramelo de fresa pues está claro que hay una tendencia que la gente dentro de dulces paco le guste caramelos de fresa pues integra caramelos de fresa en la medida de lo posible porque te va a atraer aún más gente hacia tus páginas si vas a ser informativo sé profesional y sé informativo y cita fuentes cítate a ti mismo vale y no temas no ser original no hay nada peor que leer un artículo sobre todo cuando a veces este mundo es muy pequeño estás leyendo un artículo y estás leyendo y le dices espera esto lo he leído yo en otro lado este tío lo ha sacado de aquí y sin embargo no cita ese aquí eso queda feo no temamos citar a otras personas nadie ha inventado prácticamente nada vale no somos Steve Jobs ni somos Bill Gates entonces no somos originales y curiosamente lo que nos va a dar una categoría profesional es saber reconocer de dónde hemos tomado las cosas incluso si no quieres emborronar mucho tu texto utiliza pequeñas referencias al final de artículo lo pones en pequeñito fuente o pones un enlace si no quieres hacerle publicidad gratuita a la página que sea dices fuente y dices página tal o pones la web pero no intentes ir de esto lo he inventado yo porque inmediatamente crea recelo en la gente que lo detecte yo cuando detecto un blog en el que veo que es una persona que está plagiando a otras o sea que está sacando cosas que yo ya he leído digo vale tú no me interesas directamente ese blog ya no lo vuelvo a ver porque no me fío de lo que esté poniendo no me fío que sea un material de autor y además esa es la forma de distinguir cuando hablas tú como autor esto es una opinión mía esto es algo que yo he decidido que he pensado que he reflexionado y cuando estás simplemente informando sobre otros blogs que hablan sobre lo mismo entonces no hay que temer a no ser original yo creo que es mucho más sincero ¿vale? es como la gente que te dice bueno como decía fulanito te citan cosas yo durante mucho tiempo tenía vergüenza de eso la típica persona que habla de otro como si lo conocieras no estuve con Fernando claro no sé Fernando debe ser que tengo que conocerlo o te dice un autor de un libro no como decía Wilkinson la verdad es que ¿quién es Wilkinson? un día dije no voy a decir que sí no voy a decir así ¿vale? porque además también lo que me pasaba es que decía no ¿viste el otro día la película esta? no sé qué tal película y sí decía así mentira ¿sabes? porque lo veía tan apasionado con lo de la PJ que bueno sí, sí, sí tal ah no, espera y de repente corregía y decía no, no, que no era esa y dice esto ostras, ya he metido la pata porque he dicho que había visto esa con un actor y no era esa yo hace años que decidí Wilkinson no, no tengo ni idea de quién es Wilkinson no, con Fernando no sé quién es Fernando ¿quién es Fernando? explícame quién es Fernando porque no lo sé debe ser muy interesante entonces no tengamos miedo de eso y no caigamos en eso Fernando y tal no, como dice Fly como dice White porque eso es lo que nos causa es eso como dice quién y ese quién es ¿vale? ¿lo tengo que meter en Google? no entonces no vayamos de a veces yo le llamo el síndrome del veterano que es cuando alguien de repente descubre es como las palabras en inglés ¿vale? cuando alguien de repente la primera vez que oísteis hashtag ¿qué es eso? hashtag y entonces ya dice ahora ya lo sé ahora ya lo utilizo no, tienes que poner un hashtag hashtag ¿qué es un hashtag? hashtag ¿no sabes lo que es un hashtag? es como ya yo ya lo sé ahora te jodes ¿vale? entonces cuidado con eso porque a veces transmitimos en nuestros mensajes un poco eso la jerga sectorial se convierte en una especie de filtro de echar gente si tú yo por ejemplo hago una campaña que va a gente que aún no está muy metida en las redes sociales yo por ejemplo yo siempre pongo etiqueta por hashtag porque es una etiqueta ¿vale? en todo caso a veces lo que hago es acompasarlo porque yo sé que esa persona no nos vamos a engañar si se pone a meterse en internet va en contra del término hashtag pero yo le pongo etiqueta porque si mi público va a ser público y no tiene ni idea de Twitter y de hecho este jueves me pasó eso estábamos hablando varios y estamos como suele pasar y supongo que a todos nos ocurre estás con un grupo de amigos que son cero redes sociales no, porque tal el hashtag y dice mi amiga dice yo ya cuando dijiste hashtag ya desconecté no sé de qué estáis hablando no sé qué es eso ¿vale? no, es que le hice un retweet y tal ¿eh qué? ¿repui? ¿retún? ¿repín? ¿vale? entonces cuidado con eso porque si nuestro público es muy amplio no conviene transmitirle sensación de yo me lo sé y tú no porque a nadie le gusta sentirse tonto entonces no temamos ser divulgativos el que dice hashtag si le pones etiqueta no le va a molestar si aparece al lado de hashtag incluso si os digo poner una etiqueta cuando tú te deis poner una etiqueta lo vais a entender sin que os diga hashtag entonces a veces hay que ser un poquito divulgativo sin temor a no ser jergal porque lo que produce a veces insisto es un rechazo y a la hora de escribir hay que intentar insisto si es un público general no pecar de eso hace recuerdo una vez que fui a una charla de un empresario y era un tipo que cada vez que decía una palabra en inglés la pronunciaba muy bien ¿no? básicamente decía una palabra en inglés cada tres todo know-how best practices case study y en cierto momento estaba tan obsesionado con su inglés porque la hablaba muy bien y lo metía cada dos por tres que dice porque nosotros somos una gran empresa pero tenemos espíritu de PIME PIME es PIME PIME es PIME o sea pequeña y mediana empresa o sea una sigla española es PIME somos PIME te voy a dar así de lado obviamente lo que causó en mí es muy curioso porque el público había público y dijo PIME eso debe ser no sé lo que es el tonto soy yo pero yo pensé lo contrario yo sé lo que es el tonto eres tú entonces inmediatamente pierdo respeto por todo lo que me estaba diciendo hasta ese momento y ahí si eso lo pongo en internet estoy perdiendo un lector estoy perdiendo un cliente potencial porque está perdiendo respeto por lo que estoy contando me está diciendo PIME yo no quiero que nadie vea un escrito mío y diga ostras PIME menudo chalao entonces curiosamente nos podemos yo siempre digo que es el caso de almóndiga y cocreta almóndiga y cocreta nos hacen reír pues a veces estas cosas es lo mismo claro nos reímos de las que detectamos pero cuando decimos nosotros lo que sea cualquier término esto es en inglés pues generalmente nos parece que eso es cool lo nuestro es cool almóndiga y cocreta no eso la fregoneta el programa y todo eso yo me río de eso pero si digo cualquier palabra de lo que utilizamos a menudo sabes pues ahora veremos algún ejemplo pues no eso sí eso lo entiendes tú lo entiendo yo como me decía una vez uno yo recuerdo una vez que mi suegra se estaba instalando una radio en el coche y entonces estaba leyendo las instrucciones y me llama por teléfono y me dice estaba con el bolso para salir de casa pero decidió llamarme antes y me dice le digo ¿dónde vas? y dice no voy al concesionario donde compré la radio del coche y dice ¿a qué? y dice a hablar con un señor ¿con quién? y dice con el señor Display y digo ¿cómo? sí porque estaba instalando la radio del coche y me dice cuando el Display le muestre tal, tal, tal y mi suegra que no tiene idea de inglés y no sabe lo que es un Display pensó que era un señor ostras esto es cuando Display muestre y pues no me mostraron nada de eso mi suegra tampoco es muy tarada o sea no creas tú porque dices tú joder ¿cómo debe ser su suegra? no, no pues se iba a ver al señor Display imagínate si la llego a dejar ir al concesionario hola señor Display estuve a puntito de decirle vete y luego ya hablamos pero no pues obviamente si tú hablas con el fulano que puso en esas instrucciones que puso Display tú le preguntas y dices ah, bueno, Display Display todo el mundo sabe lo que es un Display pues no, tarado no todo el mundo sabe lo que es un Display sobre todo porque Display es pantallita no me jorobes si no es fisión del átomo o sea, esto es una pantallita tú pones la pantallita de la radio cuando sacan la pantalla el número de 40 principales pues le das o sea, no estamos hablando aquí de uuuh vale, entonces no seguramente si hablas con la persona que escribió eso te dice no, Display Hashtag es lo que vale entonces a veces hay que intentar ser un poquito divulgativo depende de cuál sea el destinatario de nuestros textos porque una palabra los larga una palabra puede ser la clave para que se te vaya entonces no queremos que nadie se sienta incómodo a la hora de leernos entonces evitar uso de calificativos el formato de párrafo que más se utiliza es lo que se llama el párrafo americano tradicionalmente tanto en inglés como en español el párrafo es además viene ya casi formado esto sería un párrafo americano que son párrafos que tienen un renglón en blanco entre uno y otro y están justificados a la izquierda esto es lo que se tiende a utilizar como más legible y si os dais cuenta es la diferencia también entre las publicaciones impresas y en web si cogéis cualquier periódico veréis que el formato tradicional es este la separación de párrafo se marca con una sangría de primera línea y de hecho si escribimos este mismo comunicado en papel lo tendríamos que escribir así cualquier libro que tengáis en casa es así como se marca el cambio de párrafo no se marca con un renglón en blanco eso es un párrafo lo que se llama párrafo americano pero yo esta misma carta si la fuera a escribir como carta la tendría que poner así este es el formato tradicional pero para pantalla está comprobado que es más legible esto separados con su renglón en blanco y eso es lo que estamos acostumbrados y es como la mayoría escribimos correo electrónico pero insisto no cuando escribimos en papel coged cualquier libro coged cualquier periódico y vais a ver que ese es el formato que se sigue los párrafos que sean de 4 o 6 renglones una de las cosas que más calma al lector de nuestros textos es saber cuánto tiempo va a invertir en la lectura entonces yo incluso cuando escribo correo electrónico también tengo esto en cuenta yo escribo el correo electrónico e intento que todo mi texto quepa en una pantalla y ya la gente pueda ver la firma porque todos tenemos la sensación de que cuando abrimos un mensaje y desparramos hacia abajo este casi lo hable luego si yo le doy a mi lector la sensación de que tiene ahí la firma y por lo tanto de un golpe de vista en unos segunditos se va a leer mi mensaje seguramente voy a atrapar más su atención por eso también hay que ser breves a la hora de escribir correo electrónico yo también os recomiendo utilizar términos incluso desde una manera interna a la hora de comunicarse ya no solo con el usuario o con el público sino de manera interna dentro de una empresa utilizar sistemas de puntos numerados yo por ejemplo cuando quiero reclamar la atención de alguien o llamarle la atención sobre algo o detallar algo utilizo mucho los párrafos numerados porque eso me va a poder permitir volver luego en el intercambio de información sobre como te decía en el punto 1 como te decía en el punto 2 especialmente cuando exiges a alguien o cuando le vas a ofrecer algo si tú lo pones todo dentro de un párrafo seguido sabes te pido tal necesito que me hagas esto y que me hagas esto y esto y esto y esto se diluye en cambio si le dices necesito que hagas 1 2 y 3 desde un punto de vista de memorización para los lectores va a ser siempre mejor bueno y la extensión también depende pero bueno unas 200 o 1000 palabras recordad que más o menos la media es de unas 200 palabras por minuto y ahí podéis más o menos calcular de lectura podéis calcular más o menos cuánto tiempo queréis que invierta el lector en vuestro artículo ¿vale? si vas a hacer un artículo que es necesariamente extenso yo recomiendo vivamente que hagáis títulos intermedios es decir que pasados 3-4 párrafos si tienes que seguir con el artículo es un artículo largo porque tiene que ser largo pongas una nueva sección con un título explicativo que no sea tan largo como el principal que venga una cosita así en negrita y que explique un poco lo que viene a continuación bueno escribir para personas esto es algo que ya decían los latinos letra scriptamanent es decir la letra escrita permanece por lo tanto todo lo que digas se va a quedar ahí así que muchísimo cuidado todos sabemos lo que pasa cuando envías algo y eso ya no lo puedes borrar lo podrás borrar de tu disco lo podrás borrar de tu ordenador y de tu memoria pero no se va a borrar a veces de internet o del ordenador de la persona que lo recibe entonces tener muy en cuenta esto siempre antes de enviar la letra escrita permanece cuántas veces nos hemos adelantado a veces hay que dejar dormir las cosas especialmente cuando hay emociones yo en una campaña que tuve que gestionar tuve una situación personal cordísima con un participante en la campaña vamos demanda nos voy a demandar juicio todo esto regado con el mayor número de insultos posible por línea o sea demanda a ti a tal o sea una cosa bestial y en estos casos tienes que dejar dormir o sea tienes que especialmente ser especialmente cuidadoso tienes que ser especialmente cuidadoso también cuidado cuando entréis que todos nos ha pasado en alguna campaña pues te encuentras con personas que dan problemas tener cuidado si empiezas a hacer un intercambio de correo porque queda un historial de lo que escribes y puede que no interese o puede que sí depende por ejemplo yo con esta persona que amenazaba con demandar no me interesaba que quedase el historial en los mensajes de hecho yo notaba que me estaba mandando ya mensajes en los que quería forzarme a decir cosas que luego podría utilizar en un juicio entonces curiosamente yo me siento muy orgulloso de cómo lo gestioné porque al final no demandó y nos dio las gracias para mí fue todo un éxito ¿por qué? porque yo en todo momento nunca negué que esa persona tuviese razón y constantemente yo decía lo sentimos profundamente o sea nunca me he enfrentado a esa persona también hay que saber en nombre de una empresa tampoco puedes decirle pues mira demanda y haz lo que te dé la gana es más yo creo que con eso fidelizamos a un cliente ¿vale? entonces en todo momento exquisito lo sentimos disculpas nuestra intención era normal pero tampoco le das la razón siempre disculpándose pero tampoco le das la razón porque si le das la razón entonces estás dejando pruebas de que de que eso tiene alguna vía para poder ser denunciable de hecho no era denunciable pero yo entendía el cabreo que tenía ¿vale? básicamente se le pensó que iba a haber una cosa y cuando cuando tenía que recibirla no la recibió y ateniéndose a las bases del concurso en el que estaba no tenía ningún derecho a reclamar pero yo entendía el cabreo y tienes que dejar que una persona se apague y desfogarla y siempre con un trato exquisito lo sentimos mucho de nuevo ¿qué podemos hacer para compensarte? nunca dándole como si no te hubiese dicho que te va a demandar ¿vale? bueno entonces siempre que haya comentarios agradecerlos por supuesto porque lo que queremos es la interacción de hecho a todo el mundo le sienta bien sentirse reconocido por ejemplo en las redes sociales oye pues como dice fulano y te aseguras de que aparezca su nombre y esa persona le aparezca en sus notificaciones de Facebook que lo mencionaste o simplemente en comentarios en un blog citas a la persona dices coges frases de una persona nada más nada más grato que cuando tú aportas un comentario y te has tomado el tiempo de hacer un comentario que el responsable de ese blog te cite y te ponga entre comillas algo que tú has dicho ese tipo de cosas yo creo que a todos de hecho detrás de la escritura siempre hay una emoción entonces yo creo que utilizar la emoción para eso yo creo que es muy importante la gente aún la gente que es pesada y que escribe para meterse con alguien se ha tomado la molestia de hacerlo incluso a esas personas hay que saber valorarlas a los troles hay que saber valorarlos ¿vale? a mí me encanta lidiar con troles no sé me da un morbo especial porque he logrado a veces los troles lo que tienes que hacer y lo que quieren es falta de afecto necesitan que les des un abrazo la mayoría ¿no? están con medicación ¿sabes? o no o la están mezclando con alcohol o están muy solos en casa ¿sabes? no sé si os ha pasado yo he conocido a muchos troles o sea de los de correo electrónico de artículos y luego los he conocido en persona y dices ¿tú eras el troll? te imaginabas un tío y claro el troll generalmente es un perfil un poco ¿sabes? un poco así poca cosa ¿no? entonces a los troles siempre hay que traerlos hacia casa hay que meterlos en casa hasta el salón que se sienten pones una copa ¿sabes? porque no vas a hacer absolutamente nada contra ellos están preparados para eso ¿vale? ellos vienen a dar guerra entonces si te quieren y hay gente que te puede dar mucho la lata en una campaña pues eso hay que tratarlos con especial cuidado tienes básicamente que tratarlos como si fuese un compañero de trabajo o sea como que ellos te están ayudando con la campaña en el fondo es lo que quieren ellos querrían dirigir la campaña o querrían decir el producto ellos saben todo lo que hay que hacer entonces oye pues no es mal aunque te esté insultando yo a veces a los troles les agradezco lo que dicen oye muy bueno esto que dices y esto que está y si hay algo aprovechable que a veces hay algo aprovechable lo pongo y se quedan un poco desarmados de hecho me encuentro con el resto de los usuarios le dan más caña a él que yo mismo pero yo ahí no me meto entonces encajar las críticas por supuesto la libertad de expresión mejora la imagen cuidado con borrar comentarios cuidado con borrar tweets porque está muy mal visto obviamente y produce una sensación clara de censura ¿vale? a no ser que tengamos un foro con moderación en principio tenemos que intentar no borrar nada si nos entra un troll o una persona de este tipo tenemos que intentar en la medida de lo posible llevarnos a un foro privado sacárnoslo al correo electrónico intentar desviarlo del foro público y de la mirada pública ¿vale? escribirle un mensaje privado y decirle oye esto que estás diciendo y tal nunca haciendo es como cuando un niño te insulta o un loco hay que tomarlo un poco así si tú vas por la calle y hay un mendigo loco que te dice ah cabrón cabrón pues tú no le dices no, no soy un cabrón ¿sabes? sino que le dices bueno hombre tal sabes le dices venga hombre tal no le vas a responder en la misma medida porque sabes que está loco pues a los troles hay que tratarlos un poco así a lo mejor te dice cabrón llevas desatado el zapato ah eso sí que es cierto ¿vale? cabrón no pero el zapato efectivamente lo llevo desatado entonces hay que intentar quedarse con la parte positiva de los troles y capearlos de esa manera a la hora de responder hay que responder con rapidez pero eso no significa que haya que redactar la respuesta con rapidez a mí como cliente me desagrada mucho cuando veo que me responden que no me ponen ni hola y esto también parece una obviedad pero aparte del asunto explícito en el mensaje tiene que haber un saludo y una despedida por eso tenemos que preparar las firmas o sea lo que no puedes yo lo que no admito como cliente es que me escriban y ni siquiera me pongan hola considero que es una cuestión ya de cortesía de son cuatro letras no me fastidies si no escribe rápido búscate a alguien que lo haga más rápido pero creo que son ciertos pilares de la comunicación que no hay que perder nunca un saludo y además si le estamos pidiendo algo a alguien un gracias de antemano nunca debemos pero cortarnos ni un poquito en generosidad y eso lo digo yo por ejemplo en comunicación escrita dentro de empresas si tú eres una persona con cargos y tienes subalternos y tienes personas que dependen de ti especialmente tienes que ser especialmente generoso porque esa persona va a tener que hacer lo que tú le pidas un jefe que le pide a algún empleado el empleado va a tener que hacerlo sí o sí y además no le va a poder decir cabrón entonces sé especialmente generoso porque va a tener que pasar por tu aro sí o sí no se derrocha oye por favor hazte la nada a ver si puedes muy amable muchísimas gracias de antemano ¿qué más te da? eso va a hacer que la vida de esa persona sea más grata va a tener que hacer el trabajo igual pero lo va a hacer de una manera más agradable a la hora de tratar con clientes ese tipo de fórmulas de cortesía yo creo que son imprescindibles entonces no escribamos con rapidez respondamos con rapidez pero no respondamos escribamos con rapidez incorpora las sugerencias si esto también está bien ¿vale? infla los plazos de entrega esto es un problema de este país otra lacra del servicio al cliente ¿cuántas veces no hemos ido a por lo que sea? a por unas fotos a por algo a una lavandería a comprar un producto y te dicen no, la semana que viene no es la semana que viene ya te están mintiendo desde el momento uno sabe que no es la semana que viene pero te dicen la semana que viene es la semana que viene en este país significa ya te pasas la semana que viene si tal y ya volvemos a tener este diálogo y a lo mejor volvemos a tenerlo otra vez ¿no? entonces si tú tienes que si dentro de tu parte del servicio al cliente tienes que entregar cosas infla los plazos de entrega es tan sencillo como eso y parece mentira que en este país todavía mucha gente no lo haga ¿cómo? que tú sospechas que llega el martes yo te digo el viernes ¿vale? y si llega el martes te llamo y te digo ya llegó y tú dices ostras que bien llegó antes de tiempo esto es una obviedad pues ya veis que la gente no lo hace ¿por qué no lo hacen? pues porque en este país no hay trato al cliente las fotos ¿cuándo están? las no sé qué pues sí la semana que viene y además no te voy a llamar o te voy a llamar se pierde el otro día entré en una tienda la acababan de inaugurar y le digo ¿y esto qué hacéis aquí? veía que era una cosa de fotografía no pues aquí bueno queremos y te veo que tenéis un estudio ¿se puede alquilar? tenía un estudio y digo coño me viene bien está cerca de casa un estudio para alquilar sí bueno estamos pensando en alquilarlo y tal ya me dejó irme así ¿sabes? ah vale me quedé vale me fui ya he perdido el cliente o sea yo no vuelvo no me dijo espera déjame tu teléfono te llamo cuando tengamos el estudio y tenga las tarifas no no sí a ver estamos pensando en poner algo vale vale guay pues nada suerte con tu proyecto ¿vale? se nota que no quieres vender estabas aquí para algo entonces ese tipo de cosas hay que aprovecharlas bueno cuando uno se publica se expone al público obviamente y cuidado también porque hay gente también hay que tener en cuenta una cosa hay gente que como no escribe con rapidez tampoco dice las cosas demasiado elaboradas entonces hay que tener en cuenta que claro a veces hay gente parece mentira pero la limitación del medio a veces hace que la gente tampoco sea muy expresiva entonces van directamente al grano dicen las cosas muy de golpe y te puede resultar muy bruto la forma que tienen de decirla pero tamiza eso ¿vale? hay gente que yo por ejemplo escribo muy rápido y me puedo expresar con mucho detalle pero hay gente que le cuesta escribir y entonces va a resultar más osco va a resultar más bruto que otro pero no te dejes llevar simplemente por eso fíjate más bien con el comunicado y saca a los hecklers a los como se dice en cuestión de comedia saca a los troles y a todos los sacas del foro público bueno a la hora de escribir evita perifreses verbales este es el problema que utilizamos modelos totalmente confusos recurrimos a modelos erróneos de redacción e imitamos a la gente que redacta mal como son los abogados y gente del mundo jurídico no es que redacten mal es que redacten de una manera pomposa entonces han procedido a planificar la realización de las obras del auditorio o sea eso significa así para entendernos ¿cómo lo diríais eso? han planificado han planificado las obras del auditorio ¿vale? eso yo lo utilizo también en comunicación política cuando yo doy clases de comunicación política los políticos de nuevo no los juzgamos por lo que hacen sino por lo que nos dicen que están haciendo realmente no tienen a nadie ahí encima viendo a ver qué les hacen entonces tú te fías de lo que te están contando entonces los políticos una de las cosas que hacen es engordar el idioma entonces un político tiene que decir tenemos que avanzar y no te dice eso se le enseña a que haga todo lo contrario no, tenemos que avanzar no, de avanzar sacamos el sustantivo que es avance tenemos que realizar un avance y haz así con la mano y dices ostras lo que está haciendo este ya es una cosa seria no, no, pero más podemos inflarlo aún más vamos a proceder a realizar un avance pero ostras este tío está currando un huevo ¿sabes? bueno, pues esto a veces es lo que imitamos nosotros porque es lo que estamos constantemente oyendo que es un lenguaje vacuo inflado de este tipo entonces efectuó una petición en vez de pidió realizó una demanda en vez de demandó procedió a arrancar en vez de arrancó tenemos que intentar evitar estos modelos erróneos ordena redacta y poda cada vez que escribas algo lo primero el borrador mental os voy a dar un ejemplo que os va a sorprender porque a lo mejor nunca lo habéis pensado la mayoría de los errores que yo detecto a la hora de corregir textos tienen que ver con algo tan sencillo como lo siguiente y es que escribimos con un ordenador los que estáis tomando apuntes ¿alguien está tomando apuntes con boli? ¿tenéis tachones en la página? ¿tenéis tachones en cada línea? no ¿por qué? porque antes de escribir habéis pensado si estuvieseis los que estáis con el ordenador si alguno está tomando apuntes con el ordenador y pudiésemos reproducir como ha escrito veríamos que escribe borra escribe borra porque sabemos que hay una tecla que borra en el boli no podemos borrar entonces esos segundos de reflexión esas décimas de segundo de reflexión que estáis haciendo los que estáis escribiendo con boli eso es lo que tenéis que aplicar cuando escribáis con el ordenador porque la mayoría de los errores que hay es que la gente piensa mientras escribe y piensa no, yo no tengo tiempo de hacer ese borrador mental no, no, si lo haces con el boli no pasa nada entonces muchos errores vienen de eso de que estamos pensando y escribiendo al mismo tiempo confiando en que hay una tecla a suprimir o un corrector ortográfico y luego no lo hacemos entonces muchos errores son de ese tipo de falta de fluidez por eso entonces escribir como digo yo lo último que hay que hacer a la hora de escribir es escribir todo el proceso anterior es lo que interesa pensar hacer un borrador mental que en el caso de un boli es décimas de segundo saber más o menos cómo lo voy a ordenar aunque sea un borrador así en el aire aunque lo mejor es escribirlo hacer un borrador de qué es lo que voy a poner qué voy a poner en este artículo o qué voy incluso a poner en esta respuesta lo escribo y una vez que lo escribo es importantísimo que lo releáis y en la relectura que hagáis de cualquier cosa de un correo electrónico o un artículo siempre tiene que haber una poda si vosotros no leéis algo vuestro y no cortáis algo malo ¿vale? entonces podad hay que quitar cosas pero quitar cosas no es hacerlo más simplón es evitar han procedido a realizar que seguramente tendrá varias de esas no confundáis el breve con falta de contenido yo siempre digo lo mismo si vais al metro en Madrid y entráis en el andén del metro hay un cartel un rótulo tipo carnicería que te dice cuándo viene el tren a alguien le encargaron a un españolito le encargaron que escribiese el letrero ese y esa noche no durmió además lo hizo siempre la última noche por supuesto le dije oye que hay que poner aquí que va a entrar el tren y si vais allí lo pone y dice el tren va a efectuar su entrada que es una frase que no ha dicho nadie nunca jamás ¿vale? no dice oye vamos a efectuar nuestra salida ahora un momento vamos a efectuar un petillito nadie dice esas cosas pero el tío dijo no, no esto es un cartel que va a haber mucha gente hay que darle aquí aparato a esto ¿no? el tren va a entrar queda muy simple lo podría entender cualquiera el tren va a efectuar su entrada queda mucho mejor bueno pues en esto caemos todos ¿vale? así que escribe para tus lectores no escribas para los buscadores ten cuidado con el lenguaje gergal porque a veces tu lenguaje gergal a mí concretamente lo que me puede hacer es provocar fregoneta para ti es cool y para mí es tu fregoneta moderna o tu concreta entonces cuidado porque te las puedes dar de listo y a alguna gente como el pine le puedes causar ya, pine cuéntaselo a otro ¿vale? esto es un ejemplo real no podemos ahora fludear ciertos social media para subir nuestro rating pues según donde lo pongas esto pues mira pues no pues va a haber gente que diga mira vete a otro esta es la concreta ¿vale? esto es la concreta moderna entonces tened cuidado con eso porque es muy tentador y yo entiendo que es muy tentador toda esta terminología y cuando te metes en todo esto ¡uh! social media ¿qué pasa? community manager pero hay muchas abuelas por ahí ¿vale? y hay mucha gente normal que no es abuela que quiere entender las cosas sobre todo porque también me puede transmitir que no me lo sabes decir a mí lo que me transmites es que a lo mejor no sabes decírmelo bien ¿vale? bueno esto es el famoso patrón de lectura en F o en E descubierto por Jacob Nielsen en 2006 con un sistema de seguimiento de ocular ya sabéis que la segunda página de resultados de Google son los padres y básicamente la gente esto es lo que hace cuando lee artículos cuando lee páginas de resultados y cuando lee cualquier cosa en internet un patrón en F las zonas rojas es donde más se ha fijado la vista por eso tenemos que hacer concentrar la información hacia el lado izquierdo por eso tenemos que llevar la información importante hacia arriba por eso tenemos que tener títulos breves que tengan palabras clave más bien hacia el lado izquierdo lamentablemente nos tenemos que adaptar a un sistema de lectura muy rápido en el que se pierde la atención muy pronto así que palabras clave hacia la izquierda título y primer párrafo son esenciales precisamente por esto que estamos viendo porque nosotros leemos también así entonces en vez de artículos que serían por ejemplo títulos que serían normales en prensa normal en la versión online tendría que ser algo más así en vez de a día de hoy no se sabe si Ferrari seleccionará Alonso pues es Ferrari nos selecciona Fernando Alonso palabras clave breves me comunica bien me entero sé lo que voy a encontrar a continuación no hay sorpresas es un preámbulo insisto antes en lo que decía de escribir con rapidez ¿os dais cuenta de que en este país cuando alguien habla por megafonía parece que va a perder un tren? esto también es parte del servicio al cliente es como en el aeropuerto ¿por qué no hablas más lento? si vas a tardar cinco segundos más por favor los pasajeros que vengan por tanto ¿os dais cuenta que siempre en megafonía la gente habla rápido? yo he tenido que volver a hablar otra vez no, no por favor yo fui de los frikis que le escribió a ENA hace años porque a ENA cuando tenía megafonía decía por favor pasajeros vuelo Iberia 5-4 por favor embarque en puerta 7 y dije yo ¿cuántos nanosegundos me ahorro porque tú te comas los artículos y las preposiciones? por favor embarque en puerta 7 ¿how? entonces debe ser que no fui el único que escribí porque cambiaron la megafonía y me mandaron una carta además flipé o sea porque tú digas por favor embarquen por la puerta no sé qué ¿sí? hola entonces cuidado con las abreviaturas innecesarias y cuidado con las prisas innecesarias porque a nadie le sienta bien yo es que estaba en el aeropuerto otro día y digo espera ¿sabes cuando está saliendo? por favor y se queda así todo el mundo como parado ¿qué está diciendo? es el nuestro y ya el inglés ya entonces entonces la negrita por supuesto ya sabemos que hay que utilizarla porque Google premia palabras clave con negrita ¿vale? las va a leer de cierta manera con cautela porque no hay que abusar de las negritas y sobre todo hay que utilizarlas bien una vez por párrafo en sintagmas en las que se infieran es decir cuando pongas algo en negrita que sea algo explícito esto por ejemplo sería un ejemplo de negrita mal usada ¿vale? aquí tenemos una que dice realmente a sin con o sea claro ¿qué es lo que tiene que causar una negrita? cuando tenemos un artículo en negrita lo que queremos es y lo que nos llama la atención es que queremos leer tener una especie de resumen del artículo a través de las negritas por eso tienen que ser sintágenos es decir partes de la frase que tengan que se puedan leer y que sean explícitas no una palabra suelta una preposición con celeridad y cosas como pone aquí ¿vale? también como ejemplo os traía como ejemplo de la imagen que podemos dar a través del lenguaje esto es un SMS real recibido por una persona que está en este momento en el paro que lo recibe de una empresa y que lo primero que piensa es que es spam ¿vale? lo primero que piensa es que es publicidad ¿vale? ¿por qué? porque está redactado de tal manera que dices tú no puede ser que esto me lo esté enviando el servicio de empleo ¿y qué es lo que causó esto? y ya no voy a hablar de corrección y de escribir bien no dices no bueno escribió con el móvil se le perdona dice no no esto no se escribe desde un móvil para los que no lo sepáis esto se escribe desde programas informáticos que envían SMS con un teclado ¿vale? o sea no hay justificación de que le estaba dando a los dedos entonces lo que causó esto es justo lo que no quería causar una avalancha de llamadas telefónicas a la agencia de empleo porque la gente porque la gente tenía miedo de no estar entendiendo bien el mensaje y se produjo un colapso de la centralita y la gente que estaba allí cabreada porque decía ¿por qué llama la gente si hemos enviado un SMS? pues porque has enviado un SMS de mierda entonces mucho cuidado porque esa persona obviamente no estaba siendo consciente de lo que estaba causando así que a la hora de redactar no podemos redactar textos del siglo XIX con tecnología del siglo XXI o sea no podemos hablar como hablan muchos abogados en un contexto moderno como el que estamos en un contexto de nuevas tecnologías ¿vale? estamos utilizando expresiones y fórmulas que son propias del siglo XIX en muchos casos cuando queremos ponernos importantes o relevantes ¿vale? entonces la negrita para los elementos clave y el argumento troncal de cara al SEO ya sabemos que las negritas son importantes en las palabras clave mejora tu vocabulario al final de escribir es decir podemos decir las cosas de la misma de distinta manera según quien sea el público al que van destinadas ¿no? tenemos ahí distintos medidores una ruina lo de siempre mogollón o escaso, normal y numeroso yo me he encontrado con gente a veces entrevistando a gente que yo he tenido que a veces incluso me llamaban para analizar en entrevistas a gente y me he encontrado a candidatos que les costaba encontrar un sinónimo de mogollón además el problema es que utilizamos un lenguaje tan superlativo que hay gente que dice esto lo dicen mucho los médicos dicen no es que la gente está tan acostumbrada a decir tengo un dolor superbestial que su lenguaje no se corresponde con el dolor porque si dices tengo un dolor intenso aquí ¿quién dice eso? o me duele bastante no, no si eres hombre además te duele más los hombres no duelen más las cosas voy a perder el brazo ¿sabes? entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces abusamos y es todo como muy radical el siempre el nunca el super mogollón porque no tenemos el matiz de esos adjetivos así que busquemos especialmente cuando estamos tratando con personas a la hora de tratar con clientes o con usuarios y tan solo unas palabras bastan para que te definan una misma frase se puede decir de varias maneras le tiraron el post porque le quedó muy largo o puedes decir no le admitieron el artículo porque era demasiado extenso con este tipo de corrección puedes llegar a muchos públicos con otro puede que te cierres entonces yo siempre digo que a veces lo de escribir bien no es simplemente porque haya que escribir bien sino porque me voy a asegurar que no pierdo algunos ¿vale? con este primero me quedo muy coloquial incluso hay gente que literalmente no me entiende lo que para ti es muy normal esta primera frase para todos los que estamos aquí es totalmente normal e inteligible puede que haya una persona que directamente no sepa lo que está diciendo ¿vale? depende de cual sea mi público objetivo así que la tipografía en cuestión de tipografía también recordad a la hora de escribir unas normas mínimas para terminar el uso de comillas se utiliza para marcar citas sin correcciones cuando cites a alguien tienes que entrecomillarlo no tienes que ponerlo en cursiva y comillas solo tienes que ponerlo entre comillas ¿vale? siempre que cites a alguien la cursiva la utilizamos para títulos de obras títulos de libros títulos de informes títulos de páginas para palabras que por ejemplo otro día veía una columna que decía este programa es muy telecinquero bueno pues telecinquero lo ponía en cursiva pero es una palabra que no sale en el diccionario ese tipo de palabras que no son errores sino que son palabras inventadas o extranjerismo es decir palabras de otro idioma que utilizas en inglés yo si utilizo fludear y me interesa decir fludear o hashtag en una comunicación pues seguramente lo pondré en cursiva porque esa es la norma para cursiva la cursiva se utiliza para palabras que sean de otro idioma y que no estén en el diccionario de la Real Academia cuidado con las mayúsculas hay un abuso también por la influencia del inglés de poner iniciales mayúsculas a todos hay bastante abuso de esto procurar limitarlo y los puntos suspensivos y el etc este es un país de puntos suspensivos no cerramos de hecho es muy curioso cuando transcribes conversaciones especialmente entre mujeres y no es un comentario sexista sino que las mujeres tenéis una comunicación no verbal mucho mayor que la de los hombres la fama esta no me entero no, si yo te lo dije con ¿sabes? si a mí se me notaba el típico conversación entre hombres y mujeres a mí se me notaba y los hombres ¿el qué? si uno no te nada a los hombres como no nos hagas así no nos enteramos digo por si alguna no lo sabéis entonces si tú ves una conversación entre castellano parlantes y es algo propio de la lengua española no solo de este país veréis que nos interrumpimos constantemente no terminamos las frases es como yo ya sé lo que vas a decir y no es de mala educación interrumpir cosa que a muchos extranjeros les llama la atención porque tú tienes uno de fuera ese no habla la verdad yo trabajando con algunos alemanes recuerdo que incluso les daba clases de unas cosas y decían bueno ahí le das el tal y le vas a decir bueno ya sabéis ¿qué? decían ¿sabes? ningún español decía nada los alemanes decían ¿qué? no ahí el este el coso del ese ahí está y ya ¿sabes? y perfectamente sabía la gente lo que estaba diciendo pero los alemanes no son así de raros bueno entonces somos muy de no cerrar cosas y con esto quiero decir que y esto lo resumo en un consejo cuando vayáis a poner puntos suspensivos o vayáis a poner etcétera planteaos si son necesarios de hecho en periodismo se intenta limitar el uso de etcétera de puntos suspensivos porque son necesariamente vagos así que si vais a poner etcétera planteaos si no tenéis que quitarlo incluso hay formas más elegantes de poner etcétera podéis poner tal, tal, tal y tal entre otros queda un poco más elegante que poner etcétera y a veces yo lo he visto en muchos sitios por ejemplo en requisitos para cualquier cosa bases de un concurso y es etcétera todo acaba como en etcétera queda un poco vago el que pocas etcétera sin ton ni son porque a veces ese etcétera pueden ser 20 cosas como 30 entonces a veces la norma de hecho dicen muchos manuales de estilo se dice que si vas a poner etcétera planteate si solo vas a dejar de mencionar dos cosas hazle esfuerzo y menciónalas y ya no tendrás que poner etcétera y va a quedar mucho más cerrado el párrafo que estás diciendo bueno estas son algunas fuentes de consulta con lo que quiero rematar también os recuerdo una cosa meterle humor es decir muchos temas por muy serios que sean admiten el humor el humor no significa rebajar la seriedad de un tema de hecho cuando vemos un periódico ¿vosotros sabéis lo que es la prima suena esto de la prima de riesgo? ¿si no? bueno pues últimamente le suena a todo el mundo aunque mucha gente no sabe lo que es tú puedes hacer puedes tener un artículo súper serio sobre cualquier tema y puedes ver de repente que está ilustrado con una caricatura o con algo que hace parodia de la situación actual quiero decir que no es incompatible el humor con o el tono agradable no hay que ponerse a veces nos damos demasiada importancia a nosotros mismos o al producto que estamos representando un poco de humor a veces también viene bien y es una buena forma de comunicarse insisto no confundir la broma fácil con el humor un tono humorístico no tiene por qué ser no serio ¿vale? bueno aquí tenéis simplemente como resumen y para rematar ya fundeo arroba fundeo ya sabéis que es un servicio si no lo sabéis os lo digo es la fundación del español urgente si citáis a fundeo en un tuit con una duda sobre cómo escribir ellos os responden ¿vale? tardan no creo que tardan más de un día en hacerlo tardan a veces minutos ¿vale? entonces tú pones tengo ¿cómo se escribe tal cosa? arroba fundeo y os te dicen ¿está bien dicho tal? ¿se dice gamificación? o de hecho ahora la fundeo recomienda ludificación la fundeo también tiene la wikilengua que es una especie de wikipedia de cuestiones de lengua luego está la real academia que tenéis ahí el diccionario por supuesto también hay una página como elcastellano.org que tiene consultas gratuitas tú puedes hacer consultas y me he olvidado de poner aquí ah no está aquí manualdestilo.com que es un sitio donde yo participo fundado por la fundeo y que pretende ser el gran manual de estilo de redacción para los nuevos medios entonces aquí hay un montón de artículos sobre redacción en internet redacción para twitter redacción para redes sociales y redacción tradicional y comunicación está llevada por la misma gente por la gente de fundeo así que ellos responden con sumo gusto a las consultas incluso los puedes llamar por teléfono reciben consultas del tipo me he apostado un jamón con un colega a que esto se dice de tal manera y te responden ese tipo de cosas así que y por supuesto mi dirección electrónica que tenéis en la primera página cualquier cosa yo siempre digo que mis charlas no acaban aquí así que a partir de ahora lamentablemente estoy condenado a responderos muchísimas gracias por vuestra atención ¿alguna pregunta? sí una fácil en la profesión de la publicidad y de dónde crees que ha podido venir porque ahora por ejemplo pues algún ejemplo ahora ya no son comerciales son ejecutivos de cuentas ya no son directores ejecutivos son CEO el propio término marketing en la RAE tiene un concepto de castellano que es mercadotecnia ¿no? sí pues no sé es como si una madre de casa dice no yo soy gestora de recursos en el hogar ¿no crees que hay un que hay un uso excesivo de... sí yo creo que estamos viviendo ahora lo mismo que al final del 19 del 20 con el francés cuando nos invadieron los franceses o sea por una parte los echábamos el 2 de mayo fuera cabrones pero luego los invitábamos porque eran... pues es igual aquí denostamos a los yanquis con la misma pasión con la que los invitamos o sea los invitamos con fervor de hecho en este país es algo impresionante o sea es uno de los países donde más música americana se escucha donde tenemos unos récords con respecto a la cultura que más criticamos vivimos en esta especie de disociación y ahora un poco el inglés es como la lengua de culto yo pongo siempre un ejemplo que me parece muy ilustrativo iba en el metro en Madrid iba un matrimonio relativamente joven con sus hijos adolescentes y estaban haciendo compras se veía que estaban hablando de las compras de Navidad y estos eran como de libro o sea concreta mamá papá pienso de... o sea decían todas y además como decían los gritos era imposible abstraerse de su conversación mamá papá 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 gritos y en cierto momento dice la madre a la hija que todos hablaban igual decía ay tenemos que ir a comprarle a Vane a tu prima Vane el disco de María Carey y le dice la hija mamá es Maraya eso es lo que está pasando o sea es como tu ejemplo tú no eres redactor ya eres copy has pasado a ser claro sí sí bueno de hecho yo suelo decir redactor creativo y tal porque lo de copy es... ¿qué es que esto de copy? pues sí pero porque ahora nos mola por eso digo que a veces este copy este tipo de cosas es la concreta de... es la concreta moderna y dentro de unos años lo veremos un poco así por eso también hay que saber abrazamos con mucho gusto ese tipo de palabras y decimos yo me las sé ya pertenezco al sector pero hay que tener mucho cuidado porque la gente que nos oye y si... hay por una parte hay un grupo de gente que no ha llegado a esa terminología y que la puedes hacer sentirse tonta y todos nos ha pasado con algún familiar o algún amigo que le dices ay es que yo no entiendo y se retraen o puede pasar lo que me pasa a mí que es que dices que esto yo ya lo he oído ya muchas veces y como yo digo yo otra mucha gente entonces hay dos sectores del público que quizás no nos convenga descontentar de esa manera y a veces no es ser purista es decir oye pues a lo mejor hay una palabra que sirve es como lo de email y correo electrónico todo el mundo dice email pero yo por ejemplo en ningún documento os parecerá un poco purista yo en ningún documento pongo email profesional pongo correo electrónico o mensaje electrónico o correspondencia electrónica o lo que proceda en cada caso ¿por qué? porque todos los que dicen email entienden correo electrónico pero el que no lo entiende el que no sabe lo que es email como mi madre que leía email dice ¿qué es el email? pues esos son los mensajes electrónicos ajá ¿y por qué no ponen mensajes electrónicos? decía mi madre digo pues sí pues todo el mundo lo va a entender entonces no es una cuestión de ser purista yo sé que voy a llegar hablo más de comunicar y de llegar a más público entonces si yo llego a más público con este texto lo prefiero si llego con el otro si llego con hashtag voy con hashtag o sea tampoco soy un purista creo que las lenguas son convenciones y las lenguas cambian cada día y las hacemos los hablantes no las academias de hecho hay una norma que dice la norma mana del uso eso es una frase de la academia o sea la academia no es hay gente que lo confunde y critica a la academia cuando se adelanta eso la academia no dice hay que hablar así la academia por eso en el diccionario de la real academia encontraréis almóndiga la palabra almóndiga ¿por qué? porque mucha gente lo dice y la academia dice si hay mucha gente que lo dice llega un momento que tenemos que ponerlo porque la norma mana del uso eso sí te recomienda que no lo digas porque se considera más adecuado que lo digas de otra manera pero en última instancia somos nosotros los que tenemos la palabra y yo creo que tampoco hay que escandalizarse con los términos extranjeros pero tampoco abusar de ellos porque además se nota cuando alguien un poco el rollo pine este que decía antes tenemos que evitar que piensen de nosotros eso yo creo que es beneficioso hola buenos días me llamo Roberto Herrera tengo un local de hostelería en Milón y cuando a veces respondemos cuando respondo en el Facebook o utilizamos las redes para hacer promoción y para usarlo de todo tipo si me tengo dudas del uso para agradecer a masculino a mí me resulta redundante poner todos todas gracias chicos y chicas no sé qué no sé cuál o usar la arroba o usar los diminutivos ¿qué te parece a ti? Bueno esto es un tema como para hacer un congreso con ellos de hecho se hacen congresos con ellos el español por la razón por razones que sería largo explicar utiliza el masculino como género gramatical y común ambos sexos cuando hay personas por ejemplo cuando yo digo nosotros o todos los que estamos aquí obviamente no estoy excluyendo a las mujeres lamentablemente perdimos el género neutro cuando destrozamos el latín porque el castellano es latín mal hablado y la convención por las razones que sea porque obviamente los hombres tenemos la sartén por el mango siempre ha sido así no estamos preparados para la duplicación independientemente de tus sentimientos hacia la inclusión de las mujeres que partimos de la base que tiene que ser normal y habitual sí que es cierto que el lenguaje no está preparado para eso porque no puedes poner todos y todas los y las aquí premiados y premiadas fueron y fueron seleccionados y seleccionadas para ser ganadores y ganadoras no está preparado el lenguaje para eso sí que puedes hacer una duplicación que se llama de cortesía señores y señoras o fulanos y fulanos en cierto momento lo puedes hacer pero es muy difícil mantener y puedes utilizar por supuesto cuestiones como hablar del ser humano en vez del hombre o cosas por el estilo o el alumnado pero en general mantener la duplicación es incómodo y además ensucia mucho el texto entonces yo creo que en ese sentido hay que relajarse un poco porque no es no tenemos preparado el lenguaje para eso no hay una facilidad para duplicar de hecho nadie habla así ni siquiera los que abogan desde un punto de vista más radical por ese tipo de duplicación es muy difícil hablar así porque no está preparado de esa manera entonces sí que hay cierta duplicación de cortesía que yo creo que se puede hacer y por supuesto la feminización de todos los adjetivos que convenga incluso a veces nos pasamos por ejemplo decimos presidenta jefa jueza edila cuando no era necesario y no es machista decir la presidente la juez la edil porque las palabras que acaban en e o tienen terminación irregular que no acaban en o por ejemplo son común ambos sexos tú podrías decir la presidente y no sentirte machista por eso ¿por qué? porque también dices la paciente y dices la inteligente y nadie dice que seas machista lo que pasa es que la lengua la marcamos los que hablamos entonces decimos presidenta y tampoco hay que ya está decimos presidenta y no nos vamos a alarmar pero es una excepción entonces no hay machismo en eso por eso hay una confusión a veces entre sexo y género gramatical y además es otra cosa que hemos copiado los yanquis esto viene del inglés en inglés no tienen género gramatical cuando dicen table o dicen bottle no saben si es masculino o femenino y de repente han empezado a plantearse si tendrá sexo algunas cosas nosotros ya lo teníamos resuelto con el género gramatical hay cosas que son masculinas y femeninas la camisa no tiene por qué ser de mujer porque sea femenino entonces sí que sí que por supuesto la inclusión sí que hay un machismo que yo creo que hay que evitar a toda costa y que a veces se nos va y te voy a poner dos ejemplos cuando yo digo López no vino hoy a clase la mayoría de los que estáis aquí incluidas las mujeres pensáis que López es un hombre y ese es el machismo que está metido dentro de nuestra sociedad y ese sí que hay que evitar porque ese hay que evitarlo porque cala a veces cuando hablamos de hecho se nota también en los periodistas durante años y hasta hace poco incluso algunos periodistas siguen haciéndolo si os fijáis las mujeres famosas no eran citadas nunca por su apellido se decía desde mi punto de vista muy respetuoso compadreo se decía la calas la thatcher la guirre la 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 cosa que no se hacía con los hombres ¿por qué? porque si dices aguirre que ahora ya nos estamos empezando a confundir lo primero que pensaba la gente por esta cultura machista en la que estamos es que era un hombre entonces desde hace muy poco y si os fijáis en las hemerotecas a las mujeres famosas de cualquier campo ya se les empieza a llamar por el apellido pero costó y estamos hablando de 5 años no estamos hablando de 40 entonces cuando se citaba por ejemplo a Esperanza Aguirre se decía Esperanza Aguirre pero no se les podía decir Aguirre dijo tal ahora ya se empieza a hacer pero si miráis la hemeroteca veréis que no la Aguirre la Thatcher la tal la Jimena cafeína sí vale ya está cortadme cortadme ya me voy muchísimas gracias Tristán por venir ¿a ti tiene alguna otra pregunta? Tristán me ha llamado Tristán de hecho ¿alguien tiene alguna otra pregunta para José? bueno el café me lo pregunto eso es mira chicos hemos roto todos los pronósticos en tiempo Tristán tenía que haber empezado hace casi 20 minutos no os importa o sea con esto yo casi prefiero no cortar las ponencias siguientes porque me parecen súper interesantes así que os pido un poco de flexibilidad hoy en cuanto a los márgenes de tiempo muchísimas gracias José yo sabía que iba a ser apasionante yo personalmente como soy muy friki de este tema pues estoy muy feliz de haberte escuchado vamos a tomar un café tenemos eso sí os pido siete minutos si vamos a a Deusto nos tiramos encima de la barra como sea para que nos atiendan lo antes posible y en cinco minutos nos vemos otra vez muchas gracias por venir